Antes de comenzar, quiero contarles que nos está viendo Daniel Suárez desde México. Bienvenido, Daniel, y gracias por acompañarnos. También está Nicolás Sierra. Estamos en el mismo chat de ganadería rentable en Telegram. He tenido unas buenas discusiones con Nicolás, muy chéveres. Y yo estoy en deuda de hacer un estudio más a fondo. Listo, entonces, saludos a ellos y gracias por acompañarnos a nuestros amigos de Ganadería Regenerativa. Adelante, Luis y Diego. Dale, bueno, un poquito yo aquí cojo la batuta en estas primeras diapositivas y en esta inicial, contando un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros no, y es importante para esta presentación. Nosotros no somos zootecnistas, no somos agricultores de profesión, no somos ingenieros agrónomos. Somos un ingeniero de sistemas y un doctor con muchas subespecializaciones que nos dio por meternos en el campo, por un arraigo familiar. Nosotros, como decía Luis ahorita, los que estaban desde el comienzo, venimos de una familia por parte de papá ganadera, con algo de agricultura como se hacía antes, con sembrando millos, sorgo, algodón, y teniendo pues grandes extensiones de vacas y de ceba de ganado, cría ceba y cría levante de ceba de ganado, en otros sistemas muy diferentes a los que manejamos hoy en día. Y por parte de mamá venimos de una familia también agricultora, me acuerdo de experiencias de ceba de tomate de mi abuelo que a mí no me tocó, pero más que todo muy arraigada a la buena mesa, digamos a la buena comida. Creo que nosotros, si algo nos gusta es estar en familia y comer bien. Entonces, digamos que lo menciono porque muchos de estos temas con que vamos a empezar, que son nuestros influenciadores en este proyecto, tienen que ver con eso. Entonces, ¿Luis quiere adicionar algo o me voy con los inspiradores? Perfecto, adelante. Dale, bueno, entonces con los inspiradores yo primero, yo les quería en esta presentación, en este espacio, contar un poquito quién nos inspiró a lo que tenemos hoy en día para poder entender o cerrar como lo que hemos traído. Nosotros, a mí hace unos años me vi, una prima que es chef me regaló, me prestó, Juan Iskra me regaló un libro de Michael Pollard. Cuando leí a este tipo, dije, definitivamente nosotros como cultura humana nos desarrollamos en función de la mesa, en función, obviamente, pues, esta mesa influenciada por el fuego, agua y aire, como él lo muestra en su documental de Cook en Netflix. Pero este tipo nos influenció bastante porque muchas de estas cosas han generado lo que actualmente conocemos como humanidad. Entonces, se los recomiendo mucho, pero también en uno de sus libros, en el que me prestaron a mí, habla de este siguiente señor, que es Joel Salatín de Polyphase. Digamos que fue el primer proyecto que nosotros fuimos y visitamos cuando empezamos con esto de las nubes. En Polyphase fue la primera vez que empezamos a hablar de algo de regenerativa y que empezamos a ver algo de que esto era producción regenerativa. Entonces, digamos que Joel tiene unos libros muy buenos que los hemos recomendado nosotros y tiene una visión muy chévere. Un paréntesis acá, reconocer que él está en Estados Unidos, a dos horas y media de las grandes ciudades, donde está sumergido en una cultura totalmente diferente y que definitivamente lo que él hace en Polyphase no podríamos traerlo nosotros a nuestra finca en las nubes en Colombia. Pero digamos que algunas de estas cosas de cerrar el ciclo que queríamos nosotros en la agricultura, lo pudimos lograr con algunas influencias de lo que vimos en su finca. Cosas tan básicas como esta. Esto es una foto mía, esto no es bajado de internet, esto fue una foto cuando estuvimos allá. Este es del pastoreo de pavos. Miren, por ejemplo, al lado derecho. No sé si se ve mi cursor, pero al lado derecho se ve como una bolita donde los pavos estuvieron el día antes. Para mí esto fue impresionante porque yo me acordaba de pavos y gallinas en un galpón. Creí que así había sido siempre, nunca había entendido que esto era un tema de la industrialización. Y nunca había entendido que los pavos y, por ejemplo, las gallinas pastoreaban y se alimentaban y que casi más del 70% de lo que pueden consumir puede ser simplemente forrajes en pastoreo. Entonces, digamos que este nos abrió la mente un poco. Luego, pues, esta otra foto que también fue cuando estuvimos allá de su forma de producción de huevos con los egg mobiles. Algo de esto les mostraremos que copiamos nosotros y adaptamos. Estas mallas son las que actualmente usamos nosotros para el pastoreo de pollos, pastoreo de gallinas de huevos y para los camuros. Esta la quise poner porque, aunque no se ve bien acá al fondo, detrás de él y adelante de estos pelados que están acá, era un grupo de 100 cerdos que él tenía. Y cuando los vimos, no olían feo, no generaban moscas. Los cerdos estaban felices comiendo, pastoreando y comiendo pasto y comiendo armenses. Entonces, que dijimos, definitivamente la industrialización, comenzamos a analizar todo esto y dijimos, la industrialización nos ha traído cosas muy feas. Y yo, este es el tipo de comida que yo quiero. Yo no quiero los cerdos de galpón, los cerdos confinados, los cerdos que se alimentan donde ponen sus bostas y donde todo se les revuelve. No, yo quiero, y donde hay moscas y donde hay malos olores, yo quiero este tipo de agricultura, este tipo de ganadería. Luego, en esta búsqueda, llegó Dan Barber de Blue Hill. Es un restaurante merecedor de varias estrellas Michelin. Tiene el de Nueva York y el de Stone Bars. Este tipo, que es un duro y es un activista de lo que es la buena mesa, pero también de lo que es la buena agricultura, nos demuestra temas como este. En su restaurante de Blue Hill te entregan esta entrada donde no hay mucha injerencia de chef como tal, simplemente ahí es una buena agricultura y donde las personas vienen simplemente a comerse ese rábano que les pusieron y el rábano sabe a rábano, que no es el mismo sabor del rábano que estamos acostumbrados en la agricultura a la que estamos acostumbrados o a la que la industria nos tiene acostumbrados. Entonces, ahí comenzamos a ver muchas cosas. Nosotros, digamos que somos agricultores y somos principalmente caficultores. Entonces, buscábamos de cierta manera estos sabores diferenciados, estos sabores especiales, estos sabores un poquito traídos de la buena agricultura. Él es un convencido de que muchas cosas se desarrollan en la mesa, pero para desarrollar cosas en la mesa necesitas buenos ingredientes. Para tener buenos ingredientes necesitas una muy buena agricultura y pues ahí ya entramos a lo que todos sabemos, que necesitamos unos muy buenos suelos. Con él les voy a mencionar en medio de la presentación algunos ejemplos, pero hay uno que, o dos más bien, que me marcaron mucho. Uno, el tema del tribo. El tribo como lo concebimos hoy en día en el pan es totalmente diferente a lo que se tenía de tribo en las culturas ancestrales debido a un tema también de la industrialización, en un tema de la producción masiva que se nos olvidó producir por sabor y por nutrición y empezamos simplemente a producir por poder transportar, porque no les diera hongo, porque tuviéramos cantidad y no calidad. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en países como el nuestro, países como Perú con los temas de las papas. Nosotros tenemos papas que ya no saben a nada, porque simplemente nos importó el volumen y no el sabor, ni la cantidad de nutrientes, ni nada de ese tema. Hay otro tema que les decía que eran dos, hay otro tema que tiene que ver con los terneros en las ganaderías, en las lecherías, que se los comento en un rato. Bueno, y de pronto lo de las mantequillas, comento un poquito lo de las mantequillas. Ah, bueno, uno de los platos que él tiene, y es uno de los platos fantásticos en su restaurante de Blue Hills, es que, es que Dieguito, coge el hombre y te presta un plato con su, con su, con un pan pues de trigo de verdad y con tres mantequillas diferentes. Entonces las personas se quedan como sorprendidas y dicen, bueno, ¿y tres mantequillas por qué? Y le dice, sí, esto es una, es una mantequilla, cada una de una vaca diferente. Pruébelas y me cuentan. Y son sabores totalmente diferentes que a nosotros no nos ha tocado eso. Porque en el tema de la industrialización es como a producir como sea, yo produzco mantequillas sin importar pues las diferencias que puede tener desde la raza como la expresión de la vaca en el sitio donde estamos. que es muy importante y digamos que genera muchas, muchas, muchas ganas de entender un poco. Le recomiendo mucho, él aparece, tiene varios tech talks, uno sobre un pescado, otro sobre, sobre el fraguá, otro sobre, sobre qué, sobre, en, en, en Chef Table en Netflix. Él es el segundo que aparece en la primera, en la primera versión. Se lo recomiendo mucho porque, porque verdad, es muy enriquecedor y también lleva a este tema de, hagamos buena agricultura para hacer una buena mesa y sin buenos productos y sin buena agricultura, sin un suelo saludable, definitivamente no podemos tener buena mesa. Luego, conocimos por allá cuando estábamos empezando en, 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 con la finca unos videos de la agricultura sintrópica en Facenda da Toca con, con Ernest. Nosotros fuimos a visitar a Ernest ya, ya hace poco, pero lo estudiamos mucho. Le recomiendo mucho en YouTube verse de Life in Symphony, el que no lo haya visto, por varias cosas. Uno, porque a veces se nos olvida la sucesión natural de las especies y esto no es más que cómo crecen y cómo se expresan cada una de las, de las, de la, de, de, del, del componente, o en el, del componente de, de flora que tenemos en nuestros cultivos. Temas como, si, si sos productor de limón, tenés que saber cómo crece el limón, tenés que saber cómo se poda el limón, tenés que saber en qué momento visitar muchos cultivos para saber cómo se expresan y dependiendo la altura, cómo los puedes manejar y no simplemente preguntar en internet, oiga, ¿cuánto se siembra el limón y que te digan a 12 por 12? Y vos ahí como un burrito a sembrar limón a 12 por 12. Entonces, esta sucesión natural de las especies es, es vital. Él, él, pues, todos conocen esta, al igual que las, las fotos de, que les he mostrado anteriormente, no, no son bajadas de internet, son fotos mías, tomadas, esto es en, en, en Facenda da Toca, y, y donde él hace muy bien el tema de sucesión natural de las especies. Aquí tenía unos mangos que no estaban produciendo bien por falta de poda estos eucaliptos, pero, pero, pero digamos que, que, que aquí importante, cero insumos externos, salvo, salvo riego, que justo en este lote no tenía riego porque eran, eran unas arenas que, que increíble que tuvieron este cultivo dentro de esas, dentro de esas arenas, porque eran arenas como si estuvieras en una playa tomando el sol. Eh, y importante con él, mucho el tema de la materia orgánica, que nosotros le hemos hecho tanta fuerza en nuestro, en nuestro cultivo y, 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 pues, aplicaciones diferentes, la, la donde estoy yo, eh, un poco pasado de kilos, eh, eh, eran unos usados para, para pastoreo y en las, y en las pequeñas donde está, donde está la derecha, eran, eran huertas cerca de la escuela donde ellos tienen ahí en Facenda da Toca, que son dos mil doscientas hectáreas en un, en una producción fascinante, obviamente, Brasil, en un tema diferente al nuestro. Eh, con esto, hacer un, un, un paréntesis, y que uno vaya a Brasil, que vaya a Estados Unidos, que vaya a una cantidad de proyectos, o sea, impregnarse un poquito de cosas por hacer, no quiere decir que podamos venir a Zipacón, Cundinamarca, donde estamos nosotros, a montar exactamente lo mismo. Digamos que todos estos son influenciadores que nos, nos ayudaron a, a, a plantear una idea de lo que queríamos nosotros como finca o como granja, y, 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 y de cierta manera a, a, a tomar algunas ideas, pero no quiere decir que todo lo que, lo que pudieran, puedan hacer allá, lo podamos hacer acá, y eso es muy importante. O sea, todo lo que, lo que de pronto yo no, a Daniel no lo conozco, pero lo que Daniel hace en México no lo puedo hacer yo aquí en Colombia. Entonces, eso, eso es importante, eh, mencionarlo. Exacto, y mira, y de pronto, y de pronto, perdóname, bueno, y de pronto, eso es importantísimo porque es que a veces uno no se sienta a mirar su proyecto, y uno ve todos estos influenciadores y uno quiere, ve cómo les está yendo con éxito y está todo saliéndoles bien, y uno trata de copiarlo, y lo peor que uno puede hacer es copiarlo porque son latitudes diferentes, son zonas diferentes, son animales diferentes que vas a utilizar, son especies diferentes, y seguramente la ecuación no va a ser igual, son suelos diferentes, trabajados de forma diferente. Entonces, de pronto a veces hay que hacer un alto en el camino y sentarse, y cuando empiezan a aparecer problemas en una finca, sentarse y pensar, qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, qué pasaría si hiciéramos esto, y tomar muchas decisiones que creo que es lo que hemos hecho, y hemos copiado un poco, y hemos interiorizado un poco de todo lo que hemos visto en los otros proyectos. Bueno, y realmente, perdón Diego y Luis, el tema es que queremos recetas únicas, y el tema de la finca es tanto en ganado, y ahora que ustedes le están diciendo también en agricultura, no hay recetas únicas, es decir, debemos sacar el tiempo para ver qué es lo que funciona, porque en ganadería, bueno, y usted qué les echa, o usted cómo lo maneja, y se van y hacen lo mismo, y no sirve. Entonces, eso es muy importante. Y también, bueno, en este momento ya todas nuestras redes están funcionando, para que ustedes lo sepan, estamos alrededor de las 110 personas conectadas en este momento, que los están escuchando. Muchísimas gracias nuevamente, ahorita perdonen el estrés, porque a mí me dicen, no está conectando, y me estreso, así que disculpen y adelante. Tocayo, gracias. Digamos que a los que se están conectando, estamos en este momento en temas de influenciadores para nosotros, y contamos un poco quiénes éramos nosotros, que definitivamente no somos formados ni en agricultura, ni en veterinaria o zootecnia, digamos que somos amantes de esto, tenemos este proyecto de las nubes. Se me olvidó de pronto contarles que Luis es productor fuerte de hierrojolás y de leche, y también asesora un proyecto grande de lechería de alta producción en La Sabana, y yo por mi lado tengo producción de Granado Blanco Regineiro de Tolima, con mi esposa y un primo de ella, el cual es socio y amigo y hermano. Entonces, digamos que menciono todo esto porque lo que hemos logrado nosotros acá en las nubes es un revuelto de todos estos inspiradores e influenciadores con mucha observación. Me llamó mucho la atención, me estoy desviando y ya vuelvo acá, una de las conferencias con Román donde él decía que definitivamente uno necesita muchas, o sea, 10.000 horas de observación, que por ejemplo eso es mucho, pero que había que observar mucho, y lo que está diciendo Luis ahorita, uno en esto de tanto agricultura como ganadería cree que la receta es copiar al de al lado, y definitivamente hay que ver cómo se expresan las cosas en su predio, observar y calmarse, porque muchas veces quiere uno, yo me acuesto pensando en que mi café tiene roya, y no pienso sino en la roya, y quiero que eso se solucione mañana, y eso no es así, la naturaleza no soluciona de un día a otro, la naturaleza no crece en el arbolito de un día para otro, tenemos que entender toda esa sucesión y el trabajo y crecimiento de las especies, plagas y demás. Bueno, otro de los inspiradores que aquí, que aquí, digamos que yo creo que tenemos un problema técnico en la página de Ganadería Regenerativa y Feliz, acaba de botarnos ahí por fuera, y se cortó el video como si ya hubiéramos acabado. Entonces, si les parece, estamos hablando un poquito de los inspiradores para nosotros en este proyecto, porque para nosotros ha sido vital, no solamente las personas, sino también sus proyectos, y en esto ha sido un mix, nosotros hemos cogido un mix de muchas personas, muchos de ellos, algunas otras personas como personas naturales, no los mencionamos acá, pero muchos de ellos también poniendo su granito de arena acá. Ahorita entramos a Alejandro Alcázar, que me quedó mal escrito, Ética, y era Ética Verde, es la Fundación Ética Verde. Alejo se ha convertido en un mentor y amigo de nosotros en todo el tema de la agricultura orgánica, es una persona que definitivamente nos dio respuestas a muchas de las cosas que se nos presentaron con el cultivo, y definitivamente le debemos mucho, obviamente el trabajo para Ética Verde, que es una fundación espectacular y que les recomiendo a todos seguir. Con él es, hacemos todo el trabajo de agricultura orgánica. Microbiología, que no se la pierda, microbiología en la agricultura orgánica. Siempre, algo chévere del apoyo que hemos tenido con la Fundación Ética Verde y Alejo en toda esta formación de agricultura orgánica, es que siempre está con nosotros, acompañándonos en todos los procesos. En este estábamos haciendo un tema de bacterias acidolácticas y fotosintéticas. En este estábamos haciendo reproducción de microorganismos de montaña, que se lo recomiendo mucho a todos los ganaderos que están acá, los microorganismos de montaña, o los EM, o los MN, para todo el tema de fortalecimiento de suelos, inclusive para el tema de alimentación y mejoramiento de eficiencias del rumen. Se lo recomiendo mucho, no vamos a hablar de eso ahorita, pero les dejo ese abre bocas de la preparación de estos microorganismos de montaña. Aquí ya está el silo totalmente listo para utilizarse y es un buen poder. Luego viene Jairo Restrepo, con el que hemos estado en varios live últimamente. Jairo llegó cuando nosotros ya estábamos caminando en este tema de la agricultura orgánica, regenerativa y sintrópica. Teníamos muchos miedos, muchas dudas. Luis, digamos que también tenía algunos temas de no estar tan seguro de que la agricultura orgánica hará el camino y nos dio el empujón, ese empujón en la espalda que necesitábamos recibir. Jairo se lo recomiendo mucho, le recomiendo a todos sus cursos y su visión de lo que es la agricultura. Simplemente de Jairo pongo esta foquico que son la producción de fosfitos. También se los recomiendo a todos los ganaderos en el tema de entregarle a las plantas, subirles su sistema inmunológico o activarles su sistema inmunológico. Les recomiendo mucho la producción de fosfitos. Es muy fácil de hacer, no vamos a entrar en esos detalles, pero porfa lo deberían de tener dentro de su experiencia. Y realmente Jairo, en el momento en que llegamos allá, sí, como bien ya habíamos empezado, pero yo más que nadie tenía muchas dudas porque en la formación en la universidad le enseñan a uno que las cosas son de una forma y como que no se pueden hacer de forma diferente. Entonces la universidad en algún momento ha sido un poco castradora hacia otros temas que no son tan bien entendidos. Cuando llegamos allá y vemos que lleva tantos años haciendo esto, que lleva tantas cosas haciendo esto, pues nos damos cuenta que se puede hacer de forma diferente y eso nos libera un poquito. Esta foto es una foto que si bien estamos haciendo fosfitos, los fosfitos, pues digamos que lo que hacen es activar el sistema inmunológico, como lo ha dicho mi hermano, pero siempre, si ustedes ven al fondo, ese es el bosque que tenemos en la finca. Siempre que nos sentamos ahí, miramos hacia allá, hacia el bosque, y decimos, hacia eso nos tenemos que parecer. El cultivo tiene que parecer un bosque. Tenemos que tener biodiversidad. Tenemos que tener plantas a nivel del suelo, con el suelo cubierto. Tenemos que tener arbustos. Tenemos que tener plantas más grandes. Tenemos que tener árboles maderables a largo plazo. Entonces, que haya todos los estratos y toda la producción en todos los estratos, como es en el bosque. Listo, listo. Ahí me estaban diciendo que hablé de mi producción de Bon, pero que no dije que nos siguieran, para que porfa nos sigan en arroba finca la coca. Porfa. Listo, tatico, ya la mandé. Una publicidad, qué pena, Diego. Pero vengan, luego, estos son todos nuestros inspiradores. Hay una persona que no menciono y que no quise poner acá porque a él no le gusta mucho el protagonismo, que es la persona o la familia por la que estamos acá. Y es un gran amigo y tiene producción de café con su esposa y es nuestro vecino. Ha sido la persona que nos metió en este cuento del café especial, con el que estamos totalmente agradecidos. Y no lo mencionamos simplemente porque sé que no le gusta este tipo de protagonismos, pero les dejo un paréntesis y tiene el mejor café de Colombia definitivamente por lejos y estamos orgullosos de trabajar con ellos de la mano. Ahora sí entremos en nuestro proyecto, Diego. Nosotros somos caficultores, sin embargo, no hablamos mucho del café como tal porque creemos que hay muchas cosas en nuestro proyecto que generan mucho más valor. Y pues se las vamos a contar acá una, una, una. Luis, ¿algo que quieras adicionar? No, perfecto. Ya yo te voy ahí y nos vamos imponiendo. De una. Miren, esta, en Instagram de nosotros hemos puesto muchas series de estas del antes y el después. Esta fue la finca. Actualmente, las nubes, cuando nosotros llegamos acá, estaba cubierta toda en polisombra. Producía follajes que acompañan las flores como tipos de lechos y, pues, de este tipo de, ¿cómo se llaman estos follajes? Pues, que acompañan siempre todas las rosas y todo esto. Acá fumigaban con fungicidas a diario porque tenían unos problemas con hongos brutales. Cuando nosotros entramos acá, pues, olía muchísimo a químico y, pues, se veía este esquema antinatural que tenían acá en la foto del 2014. Y, pues, ya lo que tenemos, esta es una foto ahorita del 2020, lo que tenemos hoy en día, que aunque no se ve mucho, lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta ya fue una foto. Perdóname, una agricultura totalmente, totalmente enferma, con unas polisombras, con cubierto no le daba el sol, con un mono cultivo. Con riego en un sitio donde si algo tenemos es agua, que uno no entiende qué era lo que está haciendo. Bueno, entonces, definitivamente ahí había mucho por trabajar y mucho por cambiar. Sí, intentamos tener el mismo ángulo, pero, pues, no se ve tan bien. Este también era uno de los lotes de atrás. Este es uno de los lotes que más complejo se ha vuelto por nosotros porque tiene, pues, unos vientos fríos en las noches importantes que al comienzo nos quemaban el café. También en época de lluvias se nos inundaba un poquito ese pedacito. Y por eso, digamos, que le ha ido también, si ven ustedes en la parte de atrás, hay unos eucaliptos que en cuatro meses esos árboles fácilmente están de 14 metros, cuatro meses, perdón, cuatro años, fácilmente están de 14 metros. Y de donde, pues, digamos que el sistema ha empezado a responder. Esto se los traíamos simplemente como un, como un, como un, como un abre de bocas de lo que les vamos a mostrar. Y a mí me parece muy importante, devuelve la minutica, me parece muy importante el tema de los, de los, de los eucaliptos y de los pinos porque todo el mundo dice, no, no se puede sembrar porque eso mata el potrero, porque eso tiene taninos, porque eso tiene mil cosas que dañan. Pero eso es cuando tienes un monocultivo de eso. En este caso aquí tenemos debajo café y no tenemos ningún problema porque no es un monocultivo, porque están espaciados uno del otro a una distancia considerable y eso, pues, nos permite manejar todas las especies sin que una pelee con la otra ni no deje crecer la otra. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí importante, por ejemplo, los eucaliptos, que es una especie foránea, o sea, en esta zona que es una nivel, una zona con tanta agua, se han expresado mucho mejor que las nativas como es, como es el cedro nogal y todo, todo esto. Aquí hay dos imágenes, aquí perdón que no se ve la diferencia un poquito, pero la del lado izquierdo es el lote uno de nuestro café geisha y lo que les queremos mostrar es lo que tenemos hoy en día y seguimos buscando más diversidad. Tenemos en este lote cedros negros, cachingos, pues, obviamente, el café geisha, que es nuestro primer cultivo, plátano colisero, guineo, feijoas, nispero japonés, achira, obviamente, pasto kikuyo, que es donde ponemos a pastorear los camuros, banano baby, chachafruto, que son fijadores de nitrógeno, y nos faltan en la foto leucaenas, el falso girasol, ¿cómo se llama Luis? ¿Botón de oro? Botón de oro, tefrosia. Nosotros de verdad tenemos una ensalada dentro de nuestros cultivos. Generalmente, generalmente nuestros arreglos son de 3x3 en café y de ahí en adelante le metemos lo que podamos. Y el lote de la derecha es un lote experimental cerca aquí a la casa, donde es el mismo lote de café geisha, pero es un lote experimental donde estamos intentando con heliconias, tomate de árbol, lulo, papaya dentro del mismo café. Esta foto, pues, no es la mejor foto para el café, porque digamos que este café ha sido podado por nosotros fuertemente, pero digamos que quería mostrarles un poquito la diversidad que tenemos y que, pues, al sembrar así hay que disminuir la densidad normal de lo que es la siembra del café, por ejemplo, dirá alguien, no, pero es que yo ahí puedo meter más café. Claro, claro, mira que en la caficultura tradicional se ven arreglos hasta de 10.000 árboles por hectárea, uno por uno por uno, y nosotros estamos a 3x3 árboles con la densidad de 1.100 árboles más o menos por hectárea, por hectárea. Entonces, muchas personas dirían, no, pero es que 1.100 contra 10.000, yo produzco más en 10.000. Sí, de pronto, pero algo que no están teniendo en cuenta es que nosotros estos árboles los estamos llevando a libre crecimiento. Van a ser árboles que en este momento son de 4 o 5 metros, en Instagram los hemos puesto, y que tienen podas desde semillero. Entonces, un árbol de esa persona que tiene 10.000 densidad de 10.000 árboles por hectárea, uno, si mucho, tendrá 100 ramas productivas, o llegará a tener en algún momento 100 ramas, que lo dudo, creo que estará más por el orden de 50 o 60 ramas. Nosotros, a 4 años de sembrado, ya tenemos cafés con 600 ramas productivas, que quiere decir que 600 son más o menos 10 árboles de los que la otra persona podía tener. Y tiene algo adicional, Diego. Nosotros en la caficultura tradicional, dependiendo de la zona donde estemos, a los 6, 7, 8 o máximo 10 años, tenemos que hacer un soqueo y parar la producción durante dos años. Nosotros le estamos apostando que con este diseño, con las podas que estamos haciendo, nunca tengamos que soquear, porque siempre vamos a tener varios estratos en el árbol y vamos a tener producciones totales, producciones siempre en el árbol, bien sea en las partes de abajo, en las partes de arriba, en las partes medias. Perdón, y otra cosa es, ese distanciamiento de 3 metros por 3 metros, nos permite hacer algo así como lo que estamos haciendo ahora con el COVID. Distanciamiento humano, esto es un distanciamiento plantar. Cuando le llega algo a una planta de café, la plaga no alcanza a desplazarse hasta los otros 3 metros, ni hasta los otros 3 metros que está el otro café. Y como tiene otras cosas, las cuales no son susceptibles alrededor, pues entonces eso nos ayuda a hacer un control biológico impresionante. O sea, nosotros tenemos, digamos que tengamos que hacer intervenciones por alguna cosa, eso son mínimas, o sea, te diría que nulas, porque tenemos ese instante. Nosotros no tenemos, para decirte la verdad, nosotros no tenemos plagas. Nosotros tenemos algunas expresiones de roya por la humedad relativa que tenemos y porque estamos a 1.780 metros, digamos que, y la parte alta de la finca está a 1.900, estamos ya en el borde donde ya no debería haber casi café, entonces digamos que, y con una humedad relativa alta, entonces tenemos alguito de roya, pero nosotros no tenemos plagas. Y muy importante lo que decía Luis ahí, y que va a ser algo que le queremos dejar a todos ustedes como la audiencia más que todo es ganadera, de la diversidad. La diversidad no solamente se encuentra en pasturas, la diversidad no solamente se encuentra en que tenga café con plátano, la diversidad también está en el bolsillo, en los ingresos que nos llegan a nosotros. Si yo dependo solo del café, pues si me llega una plaga, que yo dudo mucho que en estos sistemas multiversos tengamos plagas en algún momento por el sistema de nutrición que tenemos nosotros, pero si nos llega en algún momento una plaga, pues nosotros tenemos otro brazo, tenemos un ingreso por plátano, un ingreso por limón tahití, un ingreso por achira, un ingreso por camuros, un ingreso por gallinas de pastoreo, un ingreso por huevos. Entonces digamos que yo siento que parte de las conclusiones que nosotros queremos dejar en esta audiencia es que tenemos que diversificar y no solamente diversificar las pasturas. Es muy importante tener diversificación de todo, de pensamientos, de influenciadores, de una cantidad de cosas que cerramos ahorita en un rato. Esta la quise poner, Diego, porque cuando nosotros llegamos, esto pues obviamente, estos porcentajes de materia orgánica, esta es la evolución de materia orgánica en lo que nosotros llevamos trabajando acá. Estos porcentajes de materia orgánica son altos, obviamente nosotros estamos a 1.700 metros y digamos que nosotros empezamos con 12% de materia orgánica. Esto en el Magdalena Medio es muy difícil verlo a estos niveles porque las dinámicas son diferentes. Entonces seguramente en tu tierra un poco mejor, pero digamos que en tierras como los llanos o algo así, si vos tenés 3, 4, 5% y si llegás a ese 6%, pues sos el dios. Pero digamos que esta evolución ha sido importante porque nosotros le hemos gastado mucho tiempo a todo esto y ha sido importante para nosotros siempre lo que decía Luis, intentar simular el bosque. Un bosque es totalmente multiverso y un bosque, si algo tiene, es regeneración de materia orgánica. Entonces nosotros, la materia orgánica es muy importante, hay un error de ortografía en el café TXIC que no termina con K sino con C, lo he anotado pero se me olvidó cambiarlo. Nosotros empezamos en los lotes en promedio de 12% de materia orgánica, ahorita en promedio estamos en 20%, estos son solo 3 de los 7 lotes que tenemos a los que le hemos hecho un seguimiento anual y digamos que la evolución de la materia orgánica es muy importante. Yo ahorita te decía que en el grupo de agricultura regenerativa les debo un estudio porque en este tema la evolución de la materia orgánica no todo puede venir de, si queremos ser sostenibles, no todo debería venir de origen animal. Entonces digamos que ahí tenemos unas discusiones sobre el nitrógeno generado por las bostas de los rumiantes y con una restricción que nos pone las certificaciones orgánicas de 170 kilos por hectárea a año que digamos que está en constante estudio y digamos que en ese grupo de agricultura regenerativa seguimos todavía y yo todavía les debo meterme un poquito más en ese tema. Entonces la importancia de la materia orgánica para nosotros ha sido vital y así como la biodiversidad del sistema también ha sido algo que le hemos visto. Bueno, y una cosa con respecto a eso es que materia orgánica uno puede tirar toda la que quiera al suelo que si uno tiene una adecuada microbiología esa materia orgánica se va a procesar y no va a causar daño. O sea, a veces mucho, a veces poner demasiado pues excesos pues va a tener unos problemas pero normalmente en un suelo bien manejado no va a tener esos problemas. El problema es la lixiviación y la contaminación de las aguas subterráneas con los niveles altos de materia orgánica que uno ponga. Entonces digamos que ese es el tema que uno debe estudiar un poquito. Con los niveles altos de nitrógeno. De nitrógeno, exacto. De nitrógeno de origen animal, de acuerdo. Entonces mira, por ejemplo, esta foto cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto si ustedes ven ahí hay un maíz que sembramos empezamos a hacer unos ciclos de regeneración tratando de desintoxicar un poco ese suelo pero había muchas consideraciones que tomar. ¿Cuál hubiera sido la fácil? Por ejemplo, había que cambiar la mentalidad. ¿Cuál hubiera sido la fácil ahí? La fácil había sido contratar un tractor y que en dos días nos hará toda la finca y sale. Pues nosotros dijimos, venga, nosotros lo estamos haciendo de una forma responsable para que hagamos a meter maquinaria y hagámoslo con una labranza diferente. Y si ustedes ven en la foto que está ahí a la izquierda pues se ve la persona arando con animales haciéndolo de una forma con cero contaminación de hidrocarburos tratando de como cambiar un poco y cambiarnos nosotros mismos la mentalidad de qué era lo que íbamos a hacer. No podemos decir somos regenerativos, somos orgánicos porque tenemos el potrero con cerca viva y porque esa cerca viva le hicimos el cálculo y nos captura el metano que están produciendo el número de vacas que tenemos o nos tija el CO2. Tiene que haber biodiversidad en el potrero no puede ser un monocultivo. Entonces, todas esas cosas empezamos a pensarles empezamos a cambiar la mentalidad y empezar a tratar de hacer las cosas de una forma diferente y empezamos por ahí. Sí, otro tema de los importantes es que nosotros hicimos dos lo que conocen en México como dos milpas maíz fríjol un poquito auyama pero digamos que la auyama más bien poca principalmente principalmente para generación de materia orgánica y comenzar a desintoxicar un poco esos suelos que habíamos recibido. Acá al lado izquierdo pues vemos cómo iba ese maíz ese maíz impresionante pero digamos que lo importante era toda la biomasa que estábamos generando tanto con este maíz como con la derecha con el fríjol producimos muy buen fríjol de muy buena calidad y digamos que muchas personas compran un terreno y una vez empiezan a sembrar su café nosotros dijimos no, venga un alto en el camino y vamos a ir amansando esta tierra. Otro tema importante y mucha gente antes de los hoyos mucha gente piensa que esa biomasa y ese exceso de biomasa que está quedando ahí esa montaña que tenemos ahí de lo que hemos cogido en los cultivos es un problema realmente es un beneficio eso es abono para la tierra es lo mismo que las bostas del ganado la gente que tiene semiestabulación o que manejan estabilación piensa que de pronto el estiércol es un problema y no el estiércol es la vida del suelo es la vida del potrero es la vida de la pastura es la vida de la regeneración entonces hay que saberla usar y no que quede ahí amontonada o sea de acuerdo yo ahí adicionaría Luis también que muchas veces pensemos en el suelo como y Diego pensemos en el suelo como nuestro plato si nosotros solamente le damos gallinaza a este suelo pues para no hablar de bosta y no hablar de ganadería y solamente gallinaza y solamente gallinaza hagamos de cuenta que estamos comiendo solo arroz solo arroz solo arroz pues papá algún momento va a llegar un problema con que usted va a tener problemas de algo no sé qué problemas tenga pero seguramente saludable usted no va a ser si solo come arroz lo mismo le pasa a nuestro suelo tratémoslo como un como un ser vivo entonces entonces al tratarlo como un ser vivo yo no entiendo por qué no porque muchas veces solamente nos vamos en una en una dieta ¿no? pues hay que tener variedad en la dieta y por eso nosotros acá tenemos de todo y digamos que ese tema de la diversidad es parte de nuestro ADN y es parte de las conclusiones que queremos que ustedes se lleven la diversidad no puede ser y lo repito otra vez simplemente un tema de pasturas aquí está esta foto me la criticó un poco mi esposa porque me decía ese hueco no dice nada pero para mí me dice mucho yo sé que a Luis también le dice mucho porque nosotros cuando empezamos en esta asesoría del café nos dijeron hueco de 10 por 10 o hueco de 20 por 20 nosotros siempre investigamos y todo lo que nos decían intentábamos intentábamos de cierta manera entender el porqué y nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos huecos de 40 por 40 el desarrollo de la raíz iba a ser mucho mucho mejor y que de cierta manera iba a tener un suelo menos compactado ese primer desarrollo de la raíz para darle la fuerza inicial a este a este café tan es así que nosotros a los dos años tuvimos esto es el café recién sembrado simplemente es una foto para mostrarles el maíz que dejamos como materia orgánica en el piso y que venía de la siembra anterior esto fue recién sembramos el café pero lo que le estaba diciendo era que llegamos a tener cafés de dos años en producción con más de dos metros de altura entonces digamos que aquí hay una foto mostrándole un poquito que sembramos café pero sembramos achira pero sembramos plátano y que siempre tenemos este bosque es un bosque de niebla hermoso en la parte de atrás de nosotros y como Luis decía estamos todo el día pensando listo cómo nos acercamos más allá y cómo diversificamos para que seamos más cercanos a ese bosque sabemos que entre más nos alejemos de este tipo de naturaleza pues más nos vamos a vamos a amplificar los problemas entonces siempre siempre hemos tenido como una como una como un modelo a seguir estar a la finca en una foto desde la parte alta antes de después de que salió el café y antes de empezar a a a a a a el café esta forma esta fue la finca esta era la finca en el momento aquí se ve una polisombra donde teníamos el el semillero el semillero de café o el almacigo de café y esta fue una foto ya pues con lastimosamente con diferente ángulo pero ya donde estamos haciendo el hollado tanto para el café como para la chira como para el plátano como para los maderables como para los arboles ornamentales como para los frutales como para eh todo lo que es los fijadores de nitrógeno como chachafruto tefrosia eh leucaena y esta es una foto que lastimosamente no la tomé en el mismo ángulo esta es una foto ya aérea de la finca donde estamos rodeados de un bosque espectacular y donde se ven ya las líneas de nuestro cultivo totalmente diverso eh y digamos que que donde donde por eso la queríamos mostrar porque siempre vemos como ese bosque como como un modelo a seguir y nosotros nos imaginamos es es una finca casi que que como si fuera un bosque vivo en en unos años o en lo que le dejemos a nuestras hijas eh una cosa importante con eso una cosa importante con eso es tratar de poner como unos polines que que lo hemos hablado ahorita un par de veces unos polines en unos puntos fijos de la finca para siempre tomar las fotos desde ahí porque cuando pasan seis años como nos pasó a nosotros ya no sabemos el punto exacto donde tomamos la foto hace dos años entonces los aquí hay mucha gente que que está empezando o que ya lleva varios años pongamos puntos fijos para tomar las fotos para que podamos hacer esas comparaciones a largo plazo eh y las tengamos claras si es buen punto para poder hacer muchas de las cosas que estamos poniendo en Instagram nos ha tocado sacarnos los ojos para poder tomar la foto en el mismo ángulo entonces entonces buen punto pongamos algunas marquitas para saber de dónde es esta es una foto hace un año más o menos eh nosotros digamos que en la búsqueda de tener un café eh totalmente sano y un cultivo totalmente sano pues eh hemos intentado pues uno diversidad de de especies sembradas pero también eh cerrar los los ciclos y creemos que esta sierra este cerrado de los ciclos definitivamente necesita un componente animal nosotros sentimos que no que no puede ser que no puede hacer agricultura simplemente y por tanto insumos y trayendo gallinazas y trayendo compostajes que lo que en verdad debemos de hacer obviamente que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo pero en verdad lo que se debe hacer es intentar cerrar todos los ciclos y que las las granjas sean en en la mayor media autosuficientes aquí aquí es una una foto aérea donde están los camuros cuando recién iniciamos con con el proyecto de camuros de pastoreo eh y y donde están pues en en medio de 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 un bosque de café pasto muy alto y y y maderables eh plátano en este caso el banano banano criollo esta esta es nuestra versión bueno bueno y muy importante en esa foto en que vamos a hablar ahorita de ella cuando toquemos el tema de animales es que si ustedes ven desde arriba se ve como una carretera al lado izquierdo donde están los camuros todo el mundo me pregunta esa es la carretera de la finca no eso es por donde ellos pastorearon y han dejado la zona así y en la zona central es la zona de división de la malla eh nosotros consideramos y yo sobre todo soy un convencido de que importar materias orgánicas o sea importar la bosta importar la gallinaza importar todo es demasiado costoso y eso aplica para la persona que tiene una cría de gallinas al lado de la finca que la gallinaza le sale casi regalada y que pues no tiene sentido desgastarse produciendo otro tipo de abonos y puede mezclar lo que tiene con esa gallinaza pero para nosotros que no hay nada cerca y que nadie nos puede producir es demasiado costoso importar y creo que la mayoría de los productores les pasa eso el transporte en Colombia es bien costoso creo que a nosotros nos ha funcionado muy bien y tener los animales ahí nos aportan no solo la materia orgánica verde ni los abonos verdes que es todo lo que sobra de los cultivos que están alrededor del café sino que los animales van pastoreando y nos van dejando bosta también y nos van dejando bosta que se va descomponiendo y vamos regenerando de alguna forma y vamos aportando nitrógeno de origen animal de alguna forma y ahí es importante Diego mencionar que nosotros en verdad estamos atacando como cuatro problemas a la vez con la con la inclusión de animales dentro del cultivo de café que que salvó a nuestro gran amigo y vecino que fue el que nos mostró el tema de los camuros pues muy poca gente lo ha hecho y es nosotros teníamos aquí un problema y es de las guadañas tenemos unos pastos que mientras el café se crece y llega a tamaños donde el sol solito se pueda defender pues el pasto es un problema el pasto hay que estarlo guadañando y incurrir en costos de guadaña no quiere decir que con los camuros hayamos finalizado con los costos de guadaña pero digamos que lo hemos hecho más amable entonces los camuros y las aves de pastoreo nos ayudan obviamente a a a controlar estas arbences y a controlar este este pasto que tenemos entre el café pero también nos nos fertiliza y nos y nos da otra cantidad de beneficio esta es cuando les hablábamos de de facenda toca yernes siempre hablamos del tema de desintropía y esta es nuestra versión de desintropía esta es lo que parte de lo que hemos logrado es una foto insignia nuestra eh eh donde tenemos eh café café pacas que es un café digamos más más pequeño con con en la mitad esto que parece platanillo es es cultivo a chira para los que no lo conocen donde tenemos donde tenemos eh al lado izquierdo los plátanos grandes que son coliseros o guineo eh en los en los suelos generalmente ahí no no hace como un revuelto entre quicuyo estrella pero también tenemos eh bicia trebol eh en algunos potiperos tenemos maniforrajero es siempre buscando toda esta diversidad y aquí en la foto que nos falta que de pronto se irá al fondo pero en digamos en lo que sembramos nosotros apenas veníamos crecimiento los árboles frutales que están de pronto en este momento cuando yo tomé la foto en la parte de atrás que en este lote tenemos eh guayaba la que se conoce como guayaba fresa o guayaba peruana y eh y los árboles maderables y ornamentales que justamente en este lote tenemos cedros nogales y y un árbol que conocemos acá como calistemo como ornamental nosotros en cada lote tenemos una variedad de café diferente en asocio con un árbol eh maderable diferente y un árbol ornamental diferente para que nos dé eh diversidad de de floración y diversidad de circulación de nutrientes esta es otra foto de lo que ya estamos logrando eh hoy en día eh esta es la producción de achira nosotros digamos que actualmente producimos achira pero principalmente producimos en los dos primeros años en que teníamos el café esta es una foto cuando el café tenía más o menos entre seis meses y un año eh nos decían que se producía eh ocho ocho toneladas de achira por hectárea nosotros producimos cuarenta y dos eh en sistemas en sistemas totalmente multiversos eh solamente nosotros fertilizamos el café si tenemos colicero si tenemos achira si tenemos limón taipí si tenemos eh guayaba peruana feijoa lulo eh plátano eh chachafruto cualquier otra especie que tenemos no la fertilizamos nosotros solamente fertilizamos el café eh y el resto pues son fertilizaciones cruzadas que tienen dentro de los lotes estos son los los surcos donde nosotros donde nosotros producimos la chira cuando el café estaba más pequeño hoy en día ya son más pequeños algo importante acá es que todos estos cultivos Diego la chira es un tubérculo pero el platanillo que está en la parte de arriba si se puede llamar platanillo es un alimento espectacular para los camuros para nuestras vacas de leche para 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 obviamente todos los rumiantes eh el lo que queda de 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 este tubérculo cuando se saca la el almidón de achira es buenísimo para las gallinas nosotros no tenemos cerdo pero pues ojalá tuviéramos es muy bueno para los cerdos esta es producción de 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 banano y colicero obviamente en asocio con café y achira como lo hemos venido mencionando actualmente estamos produciendo más o menos una tonelada de colicero al mes y 600 kilos de banano al mes la idea es es producir 3 a 5 toneladas de colicero en en máximo un año y banano si lo mantenemos en un solo lote y van a seguir se mantendrán 600 700 kilos por hectárea por hectárea al mes algo algo perdón por la finca al mes algo importante es que normalmente nosotros estamos cultivando una toneladita de colicero orgánico orgánico no certificado aunque nuestro café es certificado y rainforest la certificación orgánica está en actualización pero algo importante es una tonelada más o menos en esta finca se está produciendo entre 40 y 50 y 50 y 50 matas de plátano en este caso pues colicero una mata de plátano de esta altura como la ves en la foto que además mucha gente me decía que solamente se podía tener abuela madre e hija nosotros tenemos más de 6 plantas en total producción totalmente sanas una planta de estas debe estar pesando unos 80 kilos o sea que si estamos produciendo 50 50 50 no gajos sino ¿cómo se llama? colinos no, no colinos sino el el plátano el plátano viene en racimos si estamos produciendo 50 racimos quiere decir que estamos que estamos picando y metiendo en el en el sistema 50 50 árboles de plátano que más o menos deberían de pesar entre 80 y 100 kilos o sea que estamos entregando entre 4 a 5 toneladas de materia verde mensual a la finca solamente colicero a esto súmale que pues obviamente el ganado come algo de este vástago de plátano que también tenemos producción de banano que también tenemos producción de achiri de todo el resto de cultivos que le hemos visto esto nosotros ya no hablamos de que si el orgánico produce o no produce miren esto es esto es 100% orgánico y pues solamente entre el 3 y el 5% sale de segunda y de tercera calidad que es parte de la alimentación que o suplementación que le hacemos al ganado y a a las vacas de leche y a y a los camuros pero pero casi que el 95% sale de casi niveles de exportación aquí ya nos metemos y le doy la palabra un poquito más a Luis que es el que más maneja el tema de los animales y nos metemos en todo el tema de las producciones de animales bueno voy a correr un poquito voy a correr un poquito rápido por el tiempo eso te vamos a decir le quería preguntar el tema de la comercialización como la están haciendo ¿y el tema orgánico están pudiendo explorar por ese tema o todavía pues se vende con mira nosotros es una excelente pregunta digamos que que la hemos hablado mucho y yo sé que Luis me complementará en esto producir orgánico no es más caro producir orgánico es mucho más barato en insumos porque casi que el 100% de los insumos salvo unos orígenes minerales que importamos de otros lados los sustratos minerales los producimos aquí en la finca tiene un tema y es que si se aumenta la labor entre un 30 y un 40% o sea tenemos un costo de mano de obra más alto porque digamos que no usamos agentes químicos pero si usamos muchas más fumigas más fertilizaciones más más podas más cortes más elaboración de compostajes nosotros no cobramos plus por ser orgánico o por ser alimentos sanos pero digamos que esa es parte de la conexión que nosotros queríamos tener y por eso hablamos de estos influenciadores y es que nosotros definitivamente estamos produciendo cosas que la gente nos dice son demasiado ricas y nunca habíamos consumido un banano que sabía esto nunca habíamos producido una yuca que cuando la frito tiene este crunchy o nunca hemos producido este sabor la verdad nosotros hemos fidelizado a mucha gente casi que el 100% de lo que de lo que producimos pues en el café tenemos un asocio con este amigo que nos invitó a esta zona que les comentaba en el tema del banano lo vendemos en un en un en unos mercados orgánicos que nos lo compran el 100% o sea que no no tenemos mucha posibilidad yo la casualmente yo yo hace más de 5 años me alimento en en alimentación a base de plantas entonces no te puedo decir a qué sabe un pollo mío porque pues yo soy vegano hace mucho rato pero pero pues los que saben y los que han consumido nuestros pollos dicen que que definitivamente el pollo y los huevos de las nubes es que ahorita le mando la dirección acá a la casa es un problema yo le hago el favor y le digo no tiene comparación entonces lo que quiero significar con todo esto Diego es que la verdad nosotros no hemos necesitado hacer mucho esfuerzo comercial creo que hay muchas personas y ahora con el COVID mucho más pero muchas personas buscando buenos ingredientes y buscando buenos sabores y es lo que nosotros hemos buscado en este proyecto nosotros eficiencias le doy la que quiera y las tenemos documentadas en el Instagram por ejemplo les puse algo de las eficiencias de limón Tahiti porque muchas personas me decían a 1780 metros el limón sale pasmado de líquido yo tengo eficiencias de porcentaje de zumo altísimas que nadie me cree entonces entonces digamos que que la naturaleza es sabia y hay que y hay que dejar hay que dejar fluir esta naturaleza y dejar de creernos que nosotros somos los los sabios y los que vamos a venir a enseñarle a esta naturaleza a producir yo no sé si Luis quiere adicionar algo ahí con el tema de comercialización no lo expresaste muy bien realmente pues la gente se ha fidelizado mucho con nosotros pues porque cada vez que nos conocen más se dan cuenta de lo que estamos haciendo entonces no es cuento porque es que mucha gente te vende cuento y te dice no yo produzco esto así 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 y mentira eso lo compran ahí en la esquina y te lo están revendiendo o perdón interrumpirte Luis o te dicen no que pollos de pastoreo y resulta que es que la gallina sale una hora al día a pastorear y a un galponcito no o sea pollos de pastoreo es esto que están 100% en pasto o sea que no aquí no tenemos galpones el que quiera puede venir y ahí hago un 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 anuncio y es que con todo este tema de los live pues nos ha llegado gente a tocar a la puerta nosotros estamos cerrados al público por ahora hemos pensado en y hemos pensado en hacer unas visitas guiadas pues antes del COVID pero pero porfa estamos cerrados al público pues por todo el tema del COVID no no podemos atender visitas o sea que porfa no no nos lleguen acá a la puerta porque ya nos han llegado varios que no que los vi por ahí los quería visitar y conocer pues no no estamos atendiendo ahorita pero al próximo año vamos a hacer visitas guiadas muy chicas entonces bueno yo voy a arrancar con el con el tema animal para darle cabida a esto y pues para que hablemos un poquito los pollos de pastoreo pues arrancamos pues como pensando qué hacer y cómo manejarlos no sabíamos mucho del manejo de estos animales lo que nos decían era que así no podían estar y que en pastoreo no se podían manejar pues veíamos que sí que mucha gente los había los estaba utilizando y con los influenciadores lo habíamos visto y cada que seguíamos a alguien veíamos que sí la gente luego empezó a decirnos que el café no podíamos tener café con pollos ni con gallinas porque nos iban a dañar el café que nos iban a desenterrar las raíces y qué curioso que lo que hacían es que cuando abonamos nos esparcían el abono y entonces se integraba el abono mucho más rápido al suelo además nos dejaban ellos su propio su propia cantidad de abono y pues nos ayudaban a pastorear y ese es un tema que el mono ya lo dijo al principio con uno de los influenciadores en polifaces es que definitivamente pensábamos que el pastoreo era solo para vacas y solo era para para los rumiantes el pastoreo es para todos los animales todos los animales pueden pastorear y así lo fuimos lo fuimos demostrando los manejamos con esa malla que la vamos moviendo esa malla tiene una corriente muy pequeñita que nos permite hacer y así pues van dejando todo el lote van ganando peso se demoran un poquito más que el pollo impulsado con concentrado pero los manejamos con cosas que salen de la finca con la chira con la harina de la chira con los plátanos con los bananos banan pastoreo con los chachafrutos se comen todos los animalitos y todos los bichitos que pueden por ahí y nos dejan el abono ahí sobre el campo un tema importante Diego es que este tema de los pollos de engorde mucha gente dice no es que 50% pastoreo es 50% alimento nosotros aquí no compramos un kilo de alimento aquí nosotros compramos alimento de pronto para para no sé cuando la yegua de Luis tiene una cría y de pronto para ayudarla porque pues para que le dé más lechecita o la cosa pero el otro aquí el 100% por ejemplo estos pollos como decía Luis es de las sobras de los otros cultivos y no de las sobras feas sino de pronto de del colicero que no podemos enviar al mercado este orgánico porque un pajarito de pronto lo comió por un lado entonces venimos y se los picamos acá se los picamos a los camuros otro tema importante para ellos es que tenemos unas lombricomposteras bastante interesantes y les damos más o menos a esto están comiendo como dos kilos y medio de lombrices diarios porque producimos lombriz roja californiana eso te iba a preguntar el tema de la proteína ¿cómo hacían entonces? que es como lo más difícil en este tema ¿no? claro, claro Diego pero mirar que por ejemplo el chachafruto al igual que el botón de oro y todo son proteínas de alrededor del 18% si no más entonces tenemos buena fuente de proteína de origen vegetal obviamente si le complementamos con las con las con las lombrices y ellos comen mucho bichito ahí comen mucha cosa ahí que es proteína para ellos gallinas también manejan sí, claro ya te la mostramos pero otro tema acá es Diego estos manes duermen de noche es que yo no sé a qué avispado le dio por ponerle luz y decirle a un animal que no podía dormir estos manes duermen y se montan en los arbolitos de café o en los sitios donde los tenemos y duermen es que vos no puedes vos no puedes cultivar algo que ni siquiera duerma o sea vos comerte un pollo que ni siquiera pudo dormir estos son los de este 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 nos trae muchas alegrías porque fue un regalo de cumpleaños que me hizo mi esposa y y es nuestro nuestra versión del EG Mobile de de Polyphases esta fue la primera versión que tuvimos hoy en día ya no la tenemos pero 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 fue la primera versión y con este es con el que manejamos las las gallinas criollas de huevos que también como dice Luis y ahí le doy la palabra todo el mundo nos decía que eso no se podía que no nos iban a producir que que si no traíamos el lo que la la gente acá llama la purina que es el concentrado y y y y todo esto no íbamos a poder producir huevos y pues lastimosamente si estamos produciendo huevos y de extremadamente y extremado buena calidad los los animales han tenido problemas las gallinas los pollos o sea enfermedades lo digo porque Daniel Suárez está también en este tema con gallinas y y y por ahí nos pasa la fotito de vez en cuando de ciertos problemas que se le presentan digamos eh con muchas deposiciones de las gallinas o a veces eh eh falta de apetito no sé lo voy a conectar lo voy a conectar con Daniel para que le ayude con ese proyecto que tiene pero mira si si pasan obviamente pasan y y el tema es que cuando vos manejas menos de 200 gallinas pues no estás obligado a vacunar para muchas cosas que lo deberías hacer pero pues digamos que se protege al pequeño productor pero eso también le influye en que le van a aparecer más cosas ¿cómo lo manejamos nosotros? es que las gallinas no duermen en el mismo lugar digamos o sea duermen en en su casita pero esa casa pues tiene una unos procesos de desinfección y todo eso pero ellas todo el día están sueltas en un potrero diferente no están asinadas en un sitio que es lo que digamos lo que favorece más la aparición de estas enfermedades cuando vos ves el lote por ejemplo ahí están saliendo eh están saliendo hacia la parte de acá de donde estoy yo que había como un cerco ahí que ya lo levantamos eh pero las gallinas normalmente no están juntas o sea ellas van y se dispersan en el lote se ven unas con otras pero hay hay un distanciamiento entre ellas las mantenemos con el gallo hay gente que dice que no que no no quiere las gallinas que porque el gallo las viola que yo no sé qué bla 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 nosotros las mantenemos con el gallo y les damos un manejo diferente o sea eh sacamos nuestra propia raza de gallinas digamos que ya hemos tenido varias generaciones y eso lo que nos hace es que tengamos ya unas gallinas más adaptadas al principio teníamos más problemas que ahora eh cada vez los problemas son menos cada vez aprendemos más los tips por ejemplo ya aprendimos que si ellas duermen en su casita y si esa casita les guarda un poquito de confort calor y todo eh no van a no van a morirse de frío si llueve porque allá llueve y hace unos torrenciales cuando se nos subían a los árboles y se mojaban 10, 12 gallinas pues pierden rápido calor y pues al otro día amanecían 2, 3 muertas entonces eh eh digamos que eso lo hemos ido aprendiendo a manejar pero eso se va aprendiendo a manejar en el camino eh sí con estas también estas también nos decían que si no comían eh 100 grámitos de de lo que aquí le llaman los campesinos purina que es que es la la marca registrada de finca para para esta para para el concentrado eh que no podíamos que no podíamos producir esta nosotros no hemos comprado un solo bulto pues al comienzo les dábamos maíz nos tocaba trillarlo y no se lo comían ni de todo hasta que ya empezamos con lo que nosotros mismos producimos aquí en la finca y tenemos producciones altas eh ahorita con el COVID se nos bajó ¿por qué? porque no hemos podido hacer el recambio de de algunas pero pero lo que dice Luis principalmente y para Daniel es un tema de manejo si tú estás haciendo el pastoreo como como lo hacemos en el ganado no deberías de tener mayor problema el agua tiene que tener una asepsia ellas pues lastimosamente muchas veces pues cagan dentro del agua entonces hay que estar lavando estos bebederos cambiándolos sanitizándolos nosotros les hablamos mucho al comienzo de la reproducción de microorganismos les damos en el en el en el en el agua microorganismos activados eh o líquidos que que nos ayudan mucho con el tema de pre y probióticos bueno entonces mira aquí arrancamos con con el tema del ganado nosotros pues arrancamos con ganado de leche a mí me encanta el yearhold eh y queríamos eh empezar a a manejarlo al principio hicimos un pastoreo muy desorganizado y más adelante les voy a mostrar un par de fotos eh que gracias a Michael Rúa y a cultura empresarial ganadera pues cuando estuvo el doctor Pinedero acá pudimos eh aprender un poquito más de pastoreo racional hace un par de años eh y empezamos a manejarlo de forma diferente pero si vos ves ahí eh ahí hay múltiples especies ahí hay varios estratos es que la ganadería no se puede convertir a que yo siembro árboles en los postes nada más y como ya me capturan metano y me capturan CO2 entonces como ya lo dije ya 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 llegamos a un balance tiene que haber diferentes estratos tiene que haber diferentes comidas debe haber arbustos mucha gente dice no los arbustos los guadaño cuando salen los animales pero Román puso una foto ahí de un arbusto no me acuerdo que era una una buenaza que le llegaban un mundo de polinizadores y un mundo de de animalitos esa planta está cumpliendo la función de alojar esos polinizadores si ustedes ven atrás donde vamos corriendo la cuerda pues esos son varios estratos ellas tienen muchas cosas que comer esos estratos con el pastoreo van a ir tendiendo a desaparecer por eso los poteros toca dejarlos descansar y permitir que esos estratos no se pierdan y que no se pierda y que no sea un monocultivo de pasto es difícil toca hacerle un muy buen manejo toca preservar algunas cosas toca resembrar algunas cosas que es lo que hemos hecho ahora resembrando botón de oro y todo porque ellas lo ataquen y les gusta el botón de oro las atrae lo mismo cuando se van alguna especie de yuca o alguna cosa les atrae esa hoja constantemente y lo mismo los plátanos y todo eso entonces nos toca jugar dejarlas comer unas veces otras veces no llevarles a ponerles como unas canoas y llevarles algo de plátano algo de banano pero así lo vamos manejando en el en el es cabe Luis cabe aclarar un poquito que que de los animales que tenemos el ganado es el único que no que no pastorea dentro del café digamos que no hemos tenido muchas intenciones de hacerlo pero no hemos sido capaces todavía nos da miedo por un tema de desconocimiento este ganado tenemos entre 12 y 17 vacas en producción constante y se pastorean solamente en menos de 2 hectáreas en pastoreo pues obviamente de ultra alta densidad pero también como dice Luis fortalecemos con con excesos de producción que tengamos en en los lotes de café digamos que el apoyo es ese porque pues como todos entenderán el ganado el ganado de leche es muy selectivo con la alimentación y el ganado de leche si lo pones a comer hasta abajo y a bajar totalmente pues probablemente la producción de leche se te va a bajar entonces toca poner a despontar y toca hacer el repaso muchas veces para no cometer errores ahí estamos viendo hasta donde dejamos el pastoreo y aquí les quiero mostrar esta finca digamos aquí hace parte de lo que es la finca de un vecino que cuando vio lo que estábamos haciendo nos invitó yo quiero mostrarles que si ven en la parte de acá derecha pues este es el potrero comido aquí es donde han entrado los animales aquí no hacíamos todavía pastoreo regional ya los hemos puesto mucho más cuadraditos y mucho más pequeños pero lo que quiero mostrar acá es que ahí no hay ni un árbol y eso es un monocultivo de pasto eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de alguna forma tratamos de empezar a ayudarle y a mostrarle cómo se debía hacer pásame la siguiente porfa y una de las cosas que yo soy totalmente convencido es que siempre nos dicen todo ganadero tiene que ser primero agricultor pero yo no entiendo por qué primero compramos el ganado y luego si queremos ser agricultor deberíamos primero planear qué es lo que vamos a hacer en la finca y luego sí meter los animales es más difícil y a más largo plazo regenerar solo con animales que si uno va ayudando con otras cosas aquí qué es lo que estoy haciendo aquí estamos esparciendo microorganismos activados microorganismos nativos que hemos llevado a un método líquido para hacer que la bosta se descomponga más para mejorar la microbiología al suelo para permitir que esos nutrientes cuando entren los animales los consuman de una forma mucho más el suelo lo consume y lo aprovecha de una forma mucho más rápida eso nos ahorra tiempo si metiéramos solo ganado y esperáramos que la bosta de ganado que lleva los microorganismos colonice todo el suelo y todo eso pues nos tardamos por lo menos dos años en tener colonizado el suelo y ahí empezaríamos a trabajar y entonces el proyecto se nos va a seis años a diez años a doce años con esto es una forma de aportarlo de permitir que el suelo viva nuevamente y que el suelo vuelva a producir y vuelva a aprovechar los microorganismos luego empezamos a hacer y pues si me permiten el término yo sé que no es un púa con camuros pero si me permiten el término porque ahí le faltaría densidad le faltarían cosas pero pues eso es lo que hacemos ponemos la malla los animales lo consumen y van a consumir la chira van a consumir el pasto van a consumir mucha parte de la ensalada algunos plátanos que se quedan dentro del arreglo que van a ir consumiendo y lo que hacemos es que lo vamos corriendo selectivamente empezamos con los camuros empezamos a correrlo dos veces al día pero ya hoy en día corremos tres cuatro veces al día y tratamos de que nos nos dejen el potrero en las mejores condiciones miren como queda ese potrero ahí no se compromete la chira ellos se comen la hoja pero la hoja vuelve y retoña y podemos sacar la producción de chira tanto para los animales como para vender lo que ya dijimos que ese es otro cultivo que nos ha ayudado mucho una cosa que de pronto como anécdota ahí la persona que nos ayuda a sacar la chira y que nos enseñó cómo se sacaba esa chira y cómo se producía nos decía bueno yo nunca había visto una chira tan grande una yuca tan grande y nunca había visto tanto almidón en la yuca sacamos yo creo que unas cinco o seis veces más de lo que saca un cultivo tradicional de achira eso nos ha permitido tener aquí esta foto nos permite comparar en el lado izquierdo tenemos lo que decimos que toca hacer un pastoreo que no sea selectivo ya debe comer esos animales deben comerse todo lo que hay pero en el lado derecho tenemos un potrerito cerca a la casa que es donde tenemos el maní forrajero donde pues toca darles selectivamente el maní forrajero para que nos ayuden a guadañarlo y para que nos ayuden a cambiarlo pero si ustedes ven la foto a la izquierda ahí hay muchas cosas que ellos pueden comer ahí hay múltiples estratos ahí hay inclusive un pasto de corte por debajo de eso hay pasto que los animales lo aprovechan y lo aprovechan muy bien y nos hacen una muy buena conversión a carne en este caso los camuros de esa parte otro aquí aquí pues Luis empezó y digamos que ahora ahora está liderado por mi esposa que es la que está en la foto el proceso de las abejas apis nosotros producimos miel de excelente calidad que generalmente no la hemos sacado y ya está vendida toda y se la pelean este 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 proyecto empezó y lo empezó Luis pues que es amante de todo el tema de animal pero pues principalmente con un tema de incentivar polinización en nuestro café hay estudios que dicen que entre un 8 y hasta un 16% se aumentan las producciones con polinizadores de este tipo y pues hoy en día se ha convertido en una de las diversidades de ingresos y de cosas que tenemos dentro de la finca no sé si quieres adicionar algo de ese tema no perfecto que hay que mantener la flora o sea una cosa con la que los ganaderos tenemos que hacer cambio que les decía hoy al grupo de meliponicultura es que tenemos que fomentar que los ganaderos tengamos otras especies y no solo pasto cuando hay pasto es muy difícil tener abejas cuando tenemos diversidad es muy fácil tener las abejas Sí, de acuerdo y otro proyecto adicional que me preguntabas tocar yo hoy es que tenemos pues las abejas con aguijón que son las apis pero también tenemos un proyecto que va muy bien asesorado por unos grandes amigos de Campo Colombia de meliponicultura entonces la meliponicultura ha sido apasionante para nosotros no la estamos beneficiando como quisiéramos en temas de miel porque aquí estamos en un estrato bastante alto para ellas y estamos más es como en un tema de conversación conservación de abejas nativas son abejas sin aguijón hasta ahorita hemos capturado y mantenido cuatro especies tenemos la angelita que es la Luis me corrija ahí la tetragonista angustiola tenemos escaptotrigona nanotrigona y paratrigona entonces digamos que es más un tema de conservación ya como este meliponario ya tenemos cuatro en la zona y pues seguimos con este tema que ahí vuelvo y te digo tocayo no es un tema de diversidad simplemente en el forraje es diversidad en todo diversidad en lo que hacemos y construimos aquí un poco y ya para terminar un poco de lo que hemos puesto en Instagram que lo pueden encontrar y es como en nuestro plan de fertilización hay muchas personas que han estado muy inquietas de preguntarnos cómo manejamos nosotros nosotros hacemos tres tipos de fertilización o manejos una de áfrica sólida que más o menos por hectárea estamos aplicando estas cantidades de lo que digo ahí compost hecho por nosotros ocho toneladas lombricompost dos toneladas harina de rocas una tonelada carbón activado este carbón activado sí que sería bueno para todos los ganaderos yo a veces veo esos problemas que tienen en los veranos el carbón activado nos ayuda ni en la tierra hace como un buffer o un colchón porque es muy soroso y absorbe muchísima agua entonces la verdad nosotros hemos visto temas con carbón activado en zonas de desiertos secos perdón de bosques secos donde las plantas se mantienen verdes dados a este carbón activado se los recomiendo mucho investigarlo e incluirlo se puede se puede dar en la en la suplementación animal si tienen algo de suplementación o hasta en la sal a razón de de unos 100 a 150 gramos molidos por animal y lo que hacen el suelo es impresionante la segunda es fosfitos que ya se los mencioné también muy recomendado para 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 la ganadería la lo segundo que hacemos es fertilización foliar nosotros más o menos estos los porcentajes digamos que eso no me quiero quedar acá contándoles de 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 todo esto si cualquier cosa pues obviamente estamos prestos a ayudarlos en en todos estos purines Luis Luis ha tenido muy buena eh eh muy buenos resultados con con el tema que vivís en la sabana en tus pasturas en la sabana Luis para que de pronto les cuente un poco con el tema del chinche el chinche es algo que afecta mucho los pastos de la sabana y hemos podido desarrollarlo y copiarnos de varios violes que están en la en la literatura pero violes a base de ceniza y con un poco de de lo que se llama harina diatomeas o tierra diatomeas eh las las dos tanto la ceniza como la diatomea eh tienen una ventaja y es que cuando entran en contacto con el chinche le causan microlaceraciones en el en el esqueleto y eso permite que sea colonizado por hongos y nos hace un control biológico impresionante muy rápido eh y además al estar haciendo ese viol con ceniza pues estamos aportando fuentes de potasio y sílice al pasto que nos ayuda mucho acá en la sabana en la época de heladas sí entonces digamos que esto también en el tema de la diversidad de alimentación en estas pasturas y lo último es que también hacemos una una fertilización edáfica líquida en esta en esta lo que hacemos es un compost líquido que que tocayo es como como digamos que el compost sólido es es como si si fuera tu plato tu plato fuerte o sea tu tu arroz papita yuca carne y el y el compost eh perdón y la fertilización edáfica líquida que es el compost líquido es como si te estuvieras tomando un suero para la planta nosotros constantemente estamos fertilizando líquidamente también nuestros nuestros cafetales esto es una muestra rápida de la diversidad que hemos captado con nuestras cámaras de algunos animales tenemos muy buenas fotos eh y acá pues un poquito más de de otras fotos de la de la de la flora de la fauna que hemos encontrado en nuestra en nuestra finca y ya para terminar esto es y y darte la palabra tocayo para el tema de de si tienes algunas preguntas pues una foto que sin ningún tipo de filtro que que tomó Luis hace poquito de de nuestra finca bueno no ahorita mirando la foto al fin que pasó con la coral era falsa coral o era mira que era era falsa era falsa coral yo se lo dije la que sigue esa ahí ah no esta 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 si es falsa coral y se nota en el tema pero la otra que pusimos en instagram se veía o sea digamos que por por su piel parecía coral de verdad pero el experto nos dijo que se daba uno cuenta que era falsa era en el ojo lo que no le gustó a él fue que era que era una culebra que se había visto en el tolima y en el huila pero llegó aquí a cundinamarca y digamos que este era un investigador de la universidad del cauca que que nos dice que no nunca la había visto en en cundinamarca no sé si es buena o mala noticia pero bueno estaba acá y era falsa ah bueno eh bueno no a todos los que están eh les vamos a pedir lo que lo que tengan en preguntas realmente muy buena la charla felicitaciones Diego felicitaciones Luis por ese proyecto porque eh se ve como el holismo en este en este tipo de pinta es decir ustedes ya fueron a donde yo quiero ir ya fueron a Polipay ya fueron a Brasil mejor dicho cuando hayan otra gira me pegan hagan el favor me invitan nos vamos a a conocer y a seguir aprendiendo en todo en todo este tema me alegra que hayan podido tener todo ese conocimiento y como todo ese ese bagaje antes de empezar para saber qué era lo que querían lo que querían hacer muy importante lo que decía Luis no a veces no tenemos norte y arrancamos a lo que sea y y esta forma de producir definitivamente me gusta que ustedes dicen que que genera o sea que hay más producción porque es que normalmente se cree que no que eso que que los productos son pequeños de tercera de cuarta de quinta y aquí esa foto de esos de esos guineos y esos bananos mejor dicho muy buenos por aquí nos preguntan señor es que mucha gente mucha gente nos dice no pero es que en ese tipo de agricultura nueva y muchas veces pensamos cuál tipo de agricultura nueva es la agricultura más ancestral que podíamos tener es que yo yo no recuerdo pues a Cristóbal Colón trayendo trayendo o fumigando quitando las arbences con 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 glifosato o sea el que está errado de pronto éramos nosotros mismos pensando que esa era la agricultura normal esa es la agricultura no normal digamos que la que conocemos y la que la que debía ser es la que ahorita nosotros queremos que que se vuelva un commodity perdón que te interrumpí nos iba a hacer una pregunta nos pregunta Nainer perdón sí Alexandra Rodríguez perdón distancia de siembra del arreglo productivo café plátano achira que fue una de las fotos que tú dijiste que era como de sus fotos insignias sí nosotros el café está tres por tres y en la mitad generalmente tenemos la chira o sea que está entre entre surco y surco de café a metro y medio del café digamos que esa fue la foto insignia pero porque esa chira es uno de los productos pero nosotros esos centros de esas calles las 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 que las variamos entre achira botón de oro ahorita estamos metiendo tefrosia y girasol el girasol nos ha dado un muy buen resultado digamos que lo pusimos más bien por mi sistema de alimentación que yo me puse mi base de alimentación es a base de plantas y y Luis yo creo que pon silencio mientras y gracias gracias yo yo que yo yo me alimento a base de plantas digamos que ahora el girasol es una fuente de buenas grasas que estoy consumiendo y tenemos la finca llena de girasol listo bueno creo que ya hay otra pregunta Anaín Hernández dice buena tarde ¿cómo conviven con las plagas o enfermedades en plantas y asimismo los parásitos en animales? por ejemplo las ivermectinas agresivas con los microorganismos del suelo uy no proscrito Diego creo que como ustedes no manejamos ivermectinas creo que que el tema es totalmente diferente en ese manejo las ivermectinas las suprimimos desde hace mucho en en todos los proyectos pues es un veneno para el suelo y es un veneno para los microorganismos puede que que al animal no le haga digamos un mal que lo va a matar ni nada de eso pero pues no podemos estar matando los microorganismos que es lo que todos los días trabajamos por preservar utilizamos muchos baños de con azufre con sulfocalcico a mi el azufre que los granaderos lo utilizan mucho en la sal no me gusta mucho porque me da miedo pasarme ese 7% y tener problemas reproductivos en estas vacas de leche que son tan difíciles prefiero hacer fumigaciones con caldos con sulfocalcico líquido y el azufre pues me repele muy bien el tábano garrapata no tengo mucho acá pero pues me va muy bien con el azufre sé que lo utilizan oral y nosotros lo utilizamos más fumigado listo bueno a todas las personas que nos están acompañando allá abajo recuerden si quieren seguir a Diego y a Luis en Instagram arroba las nubes se me fue la presentación en arroba las nubes señor se me fue la luz acá y me desconecté no sé si me está oyendo perfecto ya retomaste ya retomaste te veía muy oscuro pero ya retomaste perdón perdón que se me cayó ya porque se me fue la luz acá si quieres ponlo en horizontal para que listo nada seguimos adelante Diego gracias sí les estaba diciendo ¿cómo es que son sus redes? mientras tanto para la gente para que lo vaya buscando ahí en la presentación siempre estuvo arroba las nubes organic con C al final en Instagram principalmente y Luis tiene en Facebook uno que se llama las nubes las nubes donde muestra todo el tema de sus de sus yerjolas y pues esas son las dos yo quisiera Diego mientras hablamos todo esto y algunas preguntas que de pronto me faltó al comienzo tirarte tres conclusiones que yo quisiera dejar en la mesa y que me parecen vitales que yo creo que a Luis no lo estoy viendo acá desde mi celular pero creo que Luis está ahí y en algunos en algunos temas de ganadería regenerativa escuché escuché que que teníamos una oportunidad porque 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 el el tema de la explotación ganadera se estaba como editizando y y ahí me está diciendo don Juan José que que tengo que pagar los servicios que por eso me quedé sin internet no 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 aquí se paga lo que pasa que estamos usando pero vengan un tema y es y es escuché mucho el tema de ay tenemos una oportunidad porque porque nos estamos comoditizando al revés yo siento que lo que tenemos que hacer nosotros como ganaderos y si me puedes llamar a mi ganadero porque no lo soy eh de tiempo completo es intentar que no nos metamos en temas de commodity nosotros en Colombia no tenemos eh hablando como de Colombia como tal pero también en casi que toda Latinoamérica no tenemos las las oportunidades que tiene de pronto algunas zonas de Argentina o Estados Unidos o la parte norte de México donde tenés carreteras donde tenés una cantidad de cosas y donde tenés unos valles de producción espectacular y puedes puedes hablar de carne como commodity nosotros definitivamente necesitamos salirnos a un tema de valor agregado y ahí ahí les dejo un tema sobre la mesa y es nosotros escogemos mucho nuestro ganado y por ejemplo lo hacemos nosotros en la en la en la en la finca la coca con el ganado por por muchas muchas cosas por 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 temas de 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 fertilidad por temas de 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 balance hormonal pero alguien alguna vez ha probado esa carne alguien ha dicho definitivamente el que mejor produce es el que tiene mejor balance hormonal o al revés el que les llamamos carevaca produce mejor carne o no produce mejor carne mejor sabor mejor nutrientes lo hemos visto como un tema de valor agregado y segundo la ganadería pasto tiene demasiado temas de valor agregado que deberíamos de antes alejarnos del tema de comoditizarnos sino más bien especializarnos y y y venderlo como producto de valor agregado segundo te dije que eran tres tres temas tres temas para 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 hablar un poco es el es el el tema el tema de cerrar círculos nosotros acá en las nubes constantemente estamos pensando en cerrar círculos y por eso la 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 importancia de 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 involucrar las las el factor animal pero porque nosotros en la ganadería no vemos el cerrar círculos con explotaciones explotaciones de cultivos de agricultura entonces por ejemplo lo lo mencionamos y no quiero no quisiera poner ejemplos ni nombres propios pero con Luis hay una de las fincas de de uno de los asociados de ustedes que más nos gusta y que la estamos viendo todo el día que es en el Magdalena Medio nosotros nos soñamos con con que esa finca algún día tenga líneas de producción de limón de papaya de 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 maderables de una cantidad de cosas y y que definitivamente en nuestros previos de de ganadería dejemos de pensar en que tenía cinco que que tengo que sacar pecho porque tenía cinco vaqueros y ahorita solamente tengo un un pastor y más bien podamos decir oiga tengo 40 empleados porque porque genero podas para limón porque genero cosas adicionales y genero genero trabajo en esta diversidad que siento que se deben de comprar las fincas ganaderas en las que nosotros tenemos y en nuestro trópico y y pues una 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 última es rompamos paradigmas Diego lo han dicho muchos tenemos que romper paradigmas en estas explotaciones y buscar solamente rentabilidad y más por un tema de valor agregado por sabor y nutrición listo tocayo no bueno vamos vamos como dijo Jack el destripador por partes entonces esto sí no es importante los tres puntos que has mencionado tenemos un gran valor con el tema de ganadería pasto pues es algo que se está moviendo a nivel mundial y es hacia donde la mayoría de los países industrializados está apuntando o sea está volteando sus ojos y prácticamente en Colombia se puede decir que más del 95 98% es ganadería pasto que ahora hay que empezar a gestionarla muchísimo mejor esa es la tarea que estamos tratando de llevar y claro el tema de hacer fincas en donde tengan todos los ciclos personalmente digo yo personalmente lo que pasa es que a veces tener tantas líneas lo hace uno perder mucho el enfoque eso es lo que me pasa a mí o sea yo me si me disperso termino no haciendo nada entonces preferí ahorita enfocarme en un solo tema y lo otro más que productivo como yo les decía con un proceso de autoconsumo no no tanto como para y para para poder tener ahí con una seguridad alimentaria que es lo que uno al final de cuentas termina buscando y que es mucho el enfoque que le da también joven salatino el poder ser autosuficientes en un entorno entonces nada seguimos trabajando en todo eso tocayo y muchas gracias a ustedes algunas preguntas no sé si seguimos con ellas y seguimos en esta charla poco a poco hagámosle Diego hagámosle listo bueno vamos a ver en Facebook qué preguntas tenemos por acá bueno esto es un poco más sabemos que aunque el bond no está allí en las nubes pues lo mencionaron Luis Fernando Suárez Mosquera ¿cómo trabaja en el ganado bond? ¿dónde lo tienen? ¿alguna genética en especial o una línea de bond? no sé nosotros 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 nos pueden seguir en finca arroba en instagram en arroba finca la coca es un proyecto muy bonito que no es el momento pero me tomo 30 segundos para contárselo es estamos trabajando en la finca que era de la abuela de mi de mi esposa y tenemos Bonen escogimos Bon porque es una zona cafetera muchísima ladera la finca empieza en 1600 metros sobre el nivel del mar y termina en casi 1950 con un bosque espectacular con unas aguas está en el en el en el Tolima está exactamente arriba del Líbano Tolima tenemos en la parte de abajo pues ese plan hermoso y caliente del Tolima y en la parte alta tenemos el nevado con muchas características muy chéveres apenas estamos empezando pastoreo racional teníamos digamos que baja inversión y digamos que teníamos lotes como manejados a la antigua y iniciamos con algo que ha llamado mucho la atención y nos nos tildaron de locos pero ya todo el mundo está 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 como como pendiente de eso y es que hicimos lotes de 12 metros o sea surcos de 12 metros para hacer lotes de 10 metros entonces el surco de 12 metros tiene cerca al metro por lado y lado entonces al final quedan lotes de 10 metros de ancho y en la mitad hicimos el mismo manejo que hacemos acá en las nubes y es sembrar no sembramos café pero sembramos guineo plátano maderables romero fijadores de nitrógeno como chachafrutos leucaena sembramos también sauco nogal cafetero eucalipto y bueno estamos teniendo unos ciclos unos temas de silvopastoreo allá también tenemos un proyecto de abejas apis muy interesante y pues también igual misma línea de pronto como tú dices desenfocándonos un poco pero nosotros ya aprendimos a este manejo de tanta cosa junta y pues nos ha ido muy bien ya los pastos digamos que ya han comenzado a tener esta regeneración eran unas gramas que daban pesar hoy en día ya han salido unos pastos pues que te van a la altura de la cintura y yo no soy bajito casi dos metros entonces entonces digamos que muy bien ¿qué línea tenemos? nosotros tenemos casi que el 100% de las vacas son línea línea Ica y y el toro que es un ternero digamos que 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 tenemos nosotros es es de las Valentinas que es mitad mitad atoviejo mitad línea Ica y es un toro espectacular que que se ha formado bastante bien en esa zona y y que ha respondido bastante bien Listo Diego gracias bueno por aquí Guillermo Vélez ¿será familia de ustedes? ¿los felicita? no sé pero bueno de pronto nos preguntan José Ramón Cosio para don José Ramón pregunta que en esos momentos en las nubes ¿cuántos empleados fijos tienen y cuánta mano de obra digamos ocasionar también están manejando? de acuerdo nosotros ocasional casi no manejamos nada y en un proyecto de café es difícil eso porque generalmente el tema de la cosecha se maneja con se maneja con con personal temporal nosotros no lo hacemos así porque nuestro sistema decíamos nuestro sistema de lo que hemos generado de los árboles es muy diferente a a la tradicionalidad entonces digamos que preferimos pagar un poquito más y tener personas fijas casi que el 100% son personas fijas con salario prestaciones y todo lo de ley que ganan que ganan un poco más del mínimo y digamos que en el número estamos más o menos alrededor de 10 a 12 personas incluida el manejo de la lechería Yerjol de Luis y están divididos generalmente las que las las labores principalmente en en poras de de café que tenemos dos tres personas en el tema de Guadaña que tenemos dos personas en el tema de pastoreo de 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 camuros y y y pues tenemos una persona y en el tema de pues de de funciones varias como plateos podas adicionales adicionales cosechas adicionales pues tenemos un par de personas y la lechería de Luis listo bueno no sé si me quiera adicionar algo ahí no me volvió la luz y es que cuando una persona cuando tenemos una persona de la lechería esa persona ordeña obviamente administra abre el pasto y el corte a los animales pero de inmediato se va para el otro lado de la finca a traer una tonelada de plátano una tonelada de banano o sea lo que haya en ese momento listo para cosechar y para dárselo a los animales lo movemos a donde están los animales entonces ellos tienen una función tanto de pastores como de recolectores de alimento y tratar de cosechar por ejemplo los chachafrutos los chachafrutos tenemos mucho chachafrutos es una fuente importante de proteína se la damos a los animales y hemos visto que ellos mismos lo siembran entonces cuando sale la discreta y la bosta empieza a salir chachafrutos en otro de los lotes donde nunca vamos a sembrar un árbol de chachafrutos usted me puso buscar que es chachafrutos yo no lo conozco uy Diego es el balú y en tu finca te lo recomiendo mucho yo he visto fotos de tu finca tienen de pronto el nombre científico porque de pronto la gente queda preguntando cuál es el nombre científico para los países tienes el libro ahí que yo no lo tengo aquí como un frijol que es árbol parece mucho como una guama una guama como una guama entonces tiene ahí los frutos y tanto la hoja como el tallo por ejemplo la yegua yo no las puedo amarrar cerca a un chachafruto porque se come la corteza me empiezan a pelar la corteza del árbol porque es una fuente de proteína impresionante mira y ahora que hablamos de proteína Diego a mí me parece muy importante cuando ustedes estaban hablando de los estudios bromatológicos en los pastos es importante tener el bromatológico y los estudios de eso uno no puede hacer las cosas a la loca y hay que tener hay que tener hay que tener datos todo el mundo dice el quicuyo da 16-18% hasta más de proteína yo siempre les digo no en mi finca da el 13 y yo sé que no da el 13 pero hay que hacer todos los estudios por uno saber porque usted puede tener un pasto muy mal manejado y ese pasto no le va a dar lo mismo que en una finca que esté haciendo las cosas de forma diferente entonces es importante los bromatológicos tanto en ganadería como acá en agricultura lo hacemos frecuentemente ahí Diego está proyectando el árbol de chachafruto del el grina edulis chachafruto o balú le dicen nupo poroto balabú y pajuro sachaporoto nopas frisol calú zapote de cerro anterotoco árbol de monte ahí están algunos nombres en sus países lo conocerán y se come de la raíz hasta el cogollo es más en alimentación animal en alimentación animal es muy bueno pero en alimentación humana también se sacan harinas y todo mi hermano lo hace conservas hace todo ahora que ahora que hace unos años es vegetariano 24% de proteínas muy bueno muy bueno gracias gracias Diego bueno miremos me fui de youtube acá dice agronegocio latán primero que todo las nubes es un ejemplo a seguir no sé si ya lo dijeron pero me gustaría saber el área de la finca total gracias me lo dijeron a mí en privado no sé si lo dijeron si no dame un segundo que me estoy intentando ya voltear por fin perdón que me estaban redando acá si las nubes tiene 32 fanegadas más o menos 24 hectáreas de las cuales tenemos más o menos unas 6 hectáreas de bosque de niebla y más o menos en unas 2 hectáreas se maneja la lechería listo con que periodo no mentira antes de esa tengo otra que me pareció muy importante Rafael Enrique Camargo Mendoza la finca es un sistema productivo de producciones programadas o es una mezcla de todo donde se aprovecha lo que se va produciendo no definitivamente producciones programadas definitivamente nosotros digamos que les queríamos mostrar un poquito este tema de volvernos como una granja pero eso sí que es vital Dieguito nosotros parte de los problemas que tuvimos cuando empezamos a meter tantas cosas era que queríamos que el mismo muchacho hiciera todo eso cada una de las labores y cada una de las cosas debe tener un responsable y debe tener una inversión esta inversión obviamente generalmente lo que nosotros tenemos es la experiencia la inversión más fuerte es en labor en el personal entonces digamos que nuestra experiencia es vital pero hay un tema que hay veces no hablamos y hablamos mucho de la rentabilidad por hectárea rentabilidad por hectárea pero hay veces se nos olvida que también tenemos que hablar de tarza interna de retorno estos proyectos también se pueden mirar así y se deben mirar así para que para que el agro de cierta manera pueda tener niveles de inversión interesantes listo Diego muchas gracias ahora sí nuevamente con qué periodicidad preparan sus abonos orgánicos uy pero es que Diego ahí ahí te voy a contar y es que definitivamente nosotros pues el abono nosotros tenemos unos planes que van entre tres y seis meses para los abonos sólidos los preparamos con el tiempo necesario por lo menos unos 30 días para lograr la temperatura llegar a las temperaturas para eliminar patógenos el tema de tener los animales en la finca pues como te decía es saber que las materias primas que estamos llevando sean libres de ivermectinas y de antibióticos y de otras cosas pero con el tema foliar y con el tema de líquidos lastimosamente no subimos una foto ahí pero pues te vas a aterrar nosotros tenemos una biofábrica que creo que a veces es una de las biofábricas más grandes de Cundinamarca nosotros tenemos de todo mi hermano es muy juicioso con el tema tenemos por ejemplo biopreparados de calabaza tenemos biopreparados de cáscara de camarón tenemos biopreparados de cada uno de los elementos tanto en pasto fermentado como en ácido como en con ácido ascórbico con sí con ácido ascórbico tenemos con mierda de vaca tenemos preparados con todo para cada uno de los problemas y lo que hacemos es que los vamos rotando y vamos jugando con ellos para no dar de lo mismo siempre la alimentación Dieguito es como en el ser humano es que nosotros cada vez nos alejamos más de eso si vos tenés una alimentación variada con toda la la los minerales adecuados no te enfermas o sea no tienes por qué enfermarte no es exactamente lo mismo en las plantas entonces nosotros estamos variando todo eso y de pronto eso no lo dijimos mucha gente mucha gente asocia el tema de producción orgánica con libre de químicos pero más importante que libre de químicos la producción orgánica es una producción mineralizada porque la producción tradicional te habla siempre del triple 15 digámoslo así NPK que es NPK y nosotros aquí en esa biofábrica nosotros fermentamos potasio sodio zinc molibdeno cobalto hierro manganese azufre azufre boro y y como es sílice a ver cuál se me está quedando por ahí sodio mono sodio 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 creo que ya lo dije potasio bueno el mismo calcio fósforo que es tan importante entonces digamos que vos ves nuestra biofábrica y ves fermentando entre entre 13 y 15 elementos que son base de la nutrición de las plantas entonces muchas veces no mucho nitrógeno y resulta que sí la bosta te genera mucho nitrógeno en ganadería pero no hay una buena absorción porque tenés problemas problemas en otros minerales como por ejemplo lo es el cobalto tan importante en el tema de absorción de nitrógeno o las mismas bases con con potasio y fósforo tenés un desmadre ahí y pues simplemente la planta no lo asume entonces si la planta no lo digere imagínate que está digeriendo tu ganado entonces digamos que hay la importancia de esta diversidad y por eso yo hablo tanto de diversidad y diversidad y me vuelvo monotemático con el tema porque la diversidad no solamente es en la pastura la diversidad minerales la diversidad es en 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 todos lo que manejas dentro del predio listo gracias diego bueno yo pienso que ya casi estaba por entregar el testigo y va a ser a los hermanos Vélez uy yo si creo hermanos perdón que yo no oí esa parte que decías que decías que Jairo Jairo ya está por entregar el testigo y se lo va a dar a los hermanos Vélez no a Jairo le falta mucho y tiene sus hijos ahí que están muy arraigados pero a Jairo le falta mucho Jairo tiene mucha madera ese es un berraco y verlo verlo ahora metido en los computadores y verlo ahora como migrando a otra cosa diferente es espectacular ahí se ve que el ser humano se puede adaptar a cualquier condición es un luchador y digamos que a Jairo le vemos mucho en Latinoamérica a Jairo le le vemos mucho en Latinoamérica es es indiferente indiferente de los medios que utilice para sus charlas y de todo es una persona que siempre le llega a uno con este cuento de la agricultura orgánica y esa pasión que genera bueno hay bastantes preguntas va aquí de nuestro amigo Nicolás Sierra ¿cómo diferenciar de cara al consumidor lo que ustedes hacen con lo orgánico de invernadero? o sea hay un tema ahora que los invernaderos también le quieren dar ese nombre orgánico ¿cómo enseñarle al consumidor que realmente qué es lo que realmente llamamos orgánico? mira yo es que vos puedes tener un tema invernadero y puede ser orgánico y también o sea también hay una agricultura por ejemplo en Estados Unidos en California donde donde estos tipos no 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 ni siquiera producen un solo compostaje ni una gallinaza compostada ni siquiera una biofábrica todo lo todo lo se mete en internet y lo compran pero eso también es orgánico y listo es su forma de tener orgánico nosotros digamos que por eso no nos enfocamos solamente en el tema orgánico nosotros hablamos que somos más de una agricultura regenerativa porque este predio lo ha demostrado este predio era el patito feo de la zona y definitivamente ahorita está distante de ser el patito feo de la zona está como muy político Tocayo con esa respuesta es que la gente te lo digo así Tocayo gente que yo nunca creí que me fuera a tocar la puerta para que le enseñara agricultura orgánica ha venido con este tema del COVID porque definitivamente no tiene como comprar los insumos a los que a los que estaba dependiendo del día a día porque ya no tiene el dinero para comprarlo y pues simplemente simplemente pues quieren un cambio entonces eso eso nos gusta y nosotros siempre aquí atentos a quien más le podemos ayudar y quien más puede aprender este conocimiento pero vení volviendo a esa pregunta de Nicolás que es tan buena yo no satanizaría el que esté produciendo un invernadero jamás produciría en un invernadero yo creo que y tampoco produciría por ejemplo hay unas unas casas muy famosas que hasta la tierra te la están trayendo de Francia para que vos pongas los tomates en un bulto de tierra traída de Francia que me parece lo respeto pero digamos que no entraría en ese cuestionamiento yo creo que creo es que nosotros definitivamente tenemos que trabajar la tierra y ser orgánico no es ser natural ser orgánico no es tener un árbol que no le ponemos nada no ser orgánico es hacerle todo el paquete orgánico que implica que implica la agricultura orgánica ser orgánico es diferente a tener una finca tirada y decir oiga yo tengo ese capital hace 10 años haya tirado y por eso es orgánico no eso es natural eso no es orgánico orgánico requiere trabajo y orgánico y aquí aquí digamos que que no hemos hecho plata pero sí hemos trabajado mucho aquí lo que más se hace es trabajar y y en este tipo de agricultura si algo si algo si algo generamos es labor pero pero venga yo siento que no le he respondido no 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 ha respondido a dar vuelta o le voy a responder a mí dale no no yo siento que no le he respondido a Nicolás pero pero mi tema es mi tema es que no no satanizar y definitivamente la diferenciación es digamos en este paquete por eso lo de nosotros no está marcado simplemente en agricultura orgánica sino que nos vamos con ese nombre largo de agricultura orgánica sintrópica y regenerativa nosotros mi producto te aseguro que cuando vos te comas un banano de las nubes te estás comiendo un producto mineralizado y un producto que además de que sabe delicioso es un es un producto nutracéutico porque te alimenta demasiado bien y lo puedes usar casi como como medicina no sé ahí que quieras y estamos seguros de que ese producto tiene los minerales que deberías estar consumiendo es que no puedes consumir solo NPK porque entonces si no hay biodiversidad mira todos los problemas por ejemplo con el tema de la microbiota del intestino de las personas que aumenta el Alzheimer aumenta el déficit de atención en niños aumentan los problemas de ansiedad aumenta el problema cardiovascular definitivamente porque estamos comiendo lo mismo y estamos comiendo una cosa muy básica que fue lo que a la industria le fue fácil producir el que quiera cambiarse esa agricultura no puede pensar que entonces ahora va a comprar todo orgánico y está haciendo una sustitución de insumos eso se puede hacer y si lo está haciendo orgánico pero acá hay que cambiar la conciencia hay que cambiar la mente acá se hace de forma diferente porque los pollos están todo el tiempo en pastoreo y es todo el tiempo no media horita ni una hora el consumidor final yo no sé si en gusto él lo vaya a sentir yo creo que si se siente porque eso es lo que nos han dicho a nosotros que siente en gusto y lo hemos visto en algunos de los influenciadores en sus restaurantes que definitivamente el tener los minerales completos cambia el gusto de las cosas y muchas veces dicen que uno no se ha comido una zanahoria realmente porque uno no sabe que sabe una zanahoria que cuando uno come una zanahoria de estas orgánicas ese es el sabor real del alimento entonces no podemos entrar a competir con ellos y decir no venga es que nosotros somos más orgánicos que ustedes nosotros hacemos las cosas de forma diferente vengan conózcanos esto es una muestra de lo que estamos haciendo y les aseguramos que lo estamos haciendo bien que lo estamos haciendo con ciencia porque nuestras mentes cambiaron para hacerlo así no es un tema comercial es un tema de que creemos que el campo debe ir hacia allá y que tenemos que hacer las cosas de forma diferente Bueno, gracias Diego y Luis Pregunta Edgar Ruiz ¿Qué viol le ha dado mejor resultado para el pasto? Ahí Luis lo cogimos comiendo pero Luis para el salud para el chinche en la sabana el chinche en la sabana los que han trabajado en la sabana digamos que yo yo no estoy con ese proyecto con Luis pero Luis y aquí quiero hacer un yo no yo no soy de casas ni de ni de empresas pero pero muchos de los compañeros de agricultura están satanizando muchas empresas pues yo no sé a Luis le ha ido muy bien con la persona que le vende a la empresa que le vende la leche y no ha tenido ningún problema y yo creo que también todos aquí somos empresarios y tenemos que entender que en momentos de crisis pues tenemos que ajustar los cinturones y no y no por esto estamos siendo malos y por eso pues hablo del que le compra la leche a Luis pero bueno el que ha estado en la sabana no me quiero desviar sabe que hay una plaga muy importante que Luis erradicó totalmente de ese predio donde trabaja que es el el chinche este chinche se come se come casi que toda la pradera eso te deja simplemente el centro del pasto y se come toda la hoja y Luis utilizó muy bien una mezcla de microorganismos con caldo de ceniza y un poquito de adición de tierra de diatomeo entonces ahí te cedo la palabra después de que te comiste esa luz perdón perdón sí 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 ese me ha funcionado muy bien para el chiche pero para el tema de las praderas lo que yo he visto y lo que vamos a empezar a hacer ahora nosotros estábamos aplicando violes muy digamos muy específicos para la pradera y nos empezamos a dar cuenta que estábamos yendo en contra de lo que estamos hablando ahorita y es todos los minerales entonces ahorita hemos empezado a preparar nuevamente un viol completo es el el viol de de mierda de vaca como lo llama Hayway en su libro que utiliza todos los elementos es un viol que se va preparando con una base y cada tres días se le va añadiendo un nuevo elemento de la naturaleza buscando que buscando que los microorganismos que consumen ese alimento se activen y vayan al suelo a buscar ese ese proceso está muy fácil está ahí en la en la mierda de vaca se lo recomiendo está gratis en internet y pueden y pueden ver cómo se adicionan los elementos es un viol que acabamos de empezar a prepararlo lo vamos a nos vamos a tardar 40 días en terminar de prepararlo para empezar a reponer todo en las praderas nuevamente nosotros ese nosotros ese lo practicamos acá y no lo hacemos en 40 días sino que ese es nuestro super magro que lo hacemos por cada uno de los elementos nosotros no usamos mierda de vaca en las nubes para ese sino que fermentamos fermentamos el mineral con con cuco de cualquier cítrico banano o o ay se me olvidó la fruta o guayaba entonces hacemos una mezcla de 180 litros de microorganismos activados por 20 litros de de este jugo y y la ración de de del mineral y con esto lo fermentamos 30 días y luego cada uno por separado entonces los que te decía ahorita que calcio potasio todo esto es por separados en en tibungos diferentes y luego los los juntamos y hacemos el super magro completo que va muy en dependiendo el 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 estado floral el estado de de del cultivo y también va muy de la mano de 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 laboratorio que le hayamos hecho al al suelo de cada uno de los lotes entonces tenemos un super magro para el lote 1 super magro para el lote 2 super magro para el lote 3 y así listo bueno que hacemos aquí la gente sigue conectada y preguntando estamos listos dieguito aquí ya Luis está comiendo yo creo que ya con eso ya seguimos adelante bueno antes de seguir quiero mandar un saludo muy especial a don César Leive a todas las personas del grupo del club internacional del ganadero el martes vamos a tener una charla en los canales del club internacional del ganadero y acá también la vamos a retransmitir se llama ganadería regenerativa de la A a la Z vamos a estar varias personas entre ellas pues esta vez voy a estar yo como exponente va a ser de las primeras o tal vez la primera vez que hablo un poco acerca de mi proceso así que los invitamos y dentro de 8 días vamos a tener al doctor Héctor Jaime Arikapa él va a hablar sobre la producción pecuaria desde la trofobiosis del suelo como en ese tema la trofobiosis es un tema encantador Jairo tiene unos videos no conozco a tu ponente pero Jairo tiene unos videos buenos en youtube de la trofobiosis y digamos que es muy chévere cuando se vienen a juntar todos estos conceptos entre las diferentes técnicas y los diferentes temas tanto de agricultura como de ganadería muy chévere digamos la parte mineral de pronto Luis la mineralización con harina de rocas en la sal para el ganado o vino la ha implementado nos pregunta don José Ramón Cosio mira Diego yo sí he usado la preparación de la sal pero yo creo que es que tenemos un error ahí y es que uno cree que cualquier sal es la que le sirve a su suelo y a sus animales las sales se deben preparar dependiendo que no le está aportando el suelo a los animales yo tengo un estudio que hice el año pasado ahí en esas vacas que les mostré ahí cuando empezamos a hacer el PBR y era que cuando hicimos el estudio de suelos teníamos déficit en ciertos minerales y teníamos problemas de un poco de acidez en ese suelo que es lo que hace todo el mundo bolearlecal nosotros encontramos que había una forma y es que las vacas de leche pierden mucho calzo la absorción del fosfato y cálcico es mínima pero nos podría servir para que la vaca absorbiera un porcentaje de fosfato y cálcico y lo repartiera a los potreros y lo repartiera al terreno después cuando hicimos el control de eso habíamos mejorado mucho esa deficiencia y esos bloqueos que teníamos referentes a esos temas con los animales y empezamos a hablar que los animales no solo debían ser esparcidores de cenillas como lo hacían los abuelos que sembraban algunos de los carretones y todo eso dándoselos a comer al ganado dentro de la sal sino que también podemos hacer enmiendas del suelo con los animales eso es importantísimo y es súper novedoso yo lo estoy estudiando estoy tratando de tener los datos para ver si lo podemos llevar a alguna publicación o alguna cosa con los cambios que ha habido con respecto a eso por ahora utilizo si bien preparamos a veces sal yo trato de utilizar una sal comercial que me sirva para el ganado de leche que es tan exigente en ese tema una sal que esté entre el 10 y el 11% de cualquier casa comercial y yo yo ahí más que la digamos que yo ahí no pues como se han visto como ustedes han visto Luis es el que está que es experto en todo el tema de los animales y el que maneja todos los lo que tenga que ver con animales acá acá en este proyecto pero pero adicionalmente yo mi llamado es oigan esa harina de rocas no vale nada o sea una buena harina de rocas con con buena porción pues obviamente de calcio fósforo bien balanceada con con orígenes basálticos por ejemplo que es tan fácil de conseguir en México en Colombia y en algunos otros países eso no vale nada y yo sé que que de pronto nos baja un poquito el la rentabilidad por hectárea pero seguramente te va a dar una una tasa interna de retorno en tu producción y en tu calidad de tus animales porfa háganlo 600 kilos por hectárea a año es suficiente para para realizarlo y es simplemente buscarse una buena mina cerca de la finca donde ustedes estén y y meter y metérselo metérselo al o sea regárselo al pastico esto nos va a ayudar con esta mineralización que es tan importante bueno listo gracias gracias por 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 la observación pero realmente eh quería agradecerles Diego y Luis y felicitarlos lo que ustedes hacen realmente es motivante eh o sea como yo le digo o sea yo veo mi finca y luego la de ustedes y hermano ya como que no sé me desanimo no mentira no me desanimo por ahí empezamos todos por ahí empezamos todas las fincas son diferentes y y algo importante algo importante que es una 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 versiones perdón interrumpirte y que yo siempre me paro en la palabra pero 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 interrumpirte en algo y es uno siempre muestra lo bueno entonces con Luis comenzamos a decir oiga nosotros aquí hemos tenido muchos problemas y estamos haciendo unas una unos unos desarrollos para Instagram de lo malo porque es que aquí no todo es bueno o sea aquí nosotros también hemos tenido muchos problemas y Luis en estos días me decía vete puedes dejar de inventarte más proyectos y terminamos los que ya tenemos porque muchas veces algunos no salen entonces entonces más que lo que estás diciendo pues obviamente conoces yo aquí en este espacio no te traje lo malo conocer lo bueno de las nubes y generalmente uno en sus no se den palo porque en sus proyectos tengan partes que no que no ha podido aquí también aquí hay lotes que nos tocó cambiar la variedad de café hay lotes que nos tocó volver a sembrar hay lotes que nos toca darle más duro hay lotes que nos toca fertilizar más fuerte y eso pasa mucho y eso pasa mucho en todos los predios entonces lo digo en el sentido de que a veces no vemos el potencial de nuestras tierras de lo que se puede hacer de todo lo que o sea esa imagen donde tienes las dos imágenes donde tienes toda la cantidad de nombres de lo que hay en esa foto es increíble o sea hay algunos que de pronto solo podemos mostrar el pasto o otros que podemos mostrar un arreglo silvopastoril pero ya lo que ustedes hacen hay comida para los animales comida para la naturaleza comida para el ser humano y es lo que debemos aprender a aprovechar en nuestras fincas es un modelo muy 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 bonito porque como que le devuelve la vida al campo le devuelve la razón de ser y es la producción no la producción a escala no la producción llena de fertilizantes o llena de máquinas sino la producción real que nos acerca a la naturaleza que nos acerca es como lo dice como lo dice Joel Salatin es hay cosas que a veces ya no son tan normales en la naturaleza y lo que ustedes hacen es precisamente lo que es normal lo que es natural lo que es producto de la naturaleza simplemente como organizarlo un poquito y sacarle la producción que ella puede llegar a tener muchísimas gracias gracias por acompañarnos los invitamos para que entren a la página de Facebook y revisen los comentarios si quieren contestar a la gente les agradecemos pero sobre todo que miren los agradecimientos le pedimos a la gente que todavía está normalmente cuando empiezan las preguntas se nos va un poquito la gente pero todavía tenemos cerca de 100 personas vamos a darle el agradecimiento a Luis vamos a escribirles en el chat y chicos adelante la verdad me alegra los felicito porque al igual que en la ganadería hay gente nueva hay gente caras nuevas caras frescas de jóvenes que le están aportando al campo mucho éxito en sus proyectos Diego muchas gracias muchas gracias acá seguimos trabajando vamos a seguir haciendo muchas cosas esperamos seguir participando en muchas otras invitaciones que nos han hecho esperamos el otro año poder abrir la finca apenas pase lo del COVID para empezar a enseñar y para empezar a mostrar lo que estamos haciendo en un tema de visitas guiadas con unos temas muy puntuales pues como decía el mono al principio no somos no somos ni agricultores ni zootecnistas ni veterinarios pero estamos acá es por pasión esto nos encanta y pues vamos a estar acá pendientes de lo que pasa y de seguir compartiendo las experiencias con toda la gente que nos está siguiendo y nos está viendo dicen por ahí que ustedes son la nueva versión evolucionada del profesor Yarumo pero sin comerse las gallinas pero Luis si le pega en forma a usted si le gusta yo veo esos camoritos cuando vayan las nubes me siento al lado de Luis yo ya sé al lado de Luis Diego gracias hermano por esta invitación agradecidos con ustedes de verdad proyectos diferentes se pueden hacer hagamos patria nuestros países en Latinoamérica necesitan una revolución en el agro no comodificemos nuestras cosas por favor al revés volvamos a un tema de valor agregado replanteémonos el que quiere comodificar las cosas porque no somos países para comodificarlo principalmente los que estamos pues cercanos a Colombia seguramente México y Argentina podrá realizarlo pero los otros no tan fácil volvámonos y arraiguémonos otra vez al campo que es tan importante invirtamos no nos dé miedo invertir no nos dé miedo como ganaderos digamos que aquí me pongo la camiseta de ganadero que ni siquiera lo soy bien porque me siento más agricultor que ganadero pero poniéndome la camiseta de ganadero porfa invirtamos en nuestras tierras en diversificar como lo dije tanto y yo me sueño muchas de las fincas de los compañeros del grupo de ganadería redegenerativa con líneas de limón con líneas de banano como te decía ahorita yo me las sueño me las sueño y podría dar nombres aquí en fincas que no lo quiero hacer pero me las sueño porfa hagámoslo hagamos patria generemos empleo y seguramente nos va a ir bien así es así es a medida que podamos vamos a ir implementando de verdad que ustedes lo animan a uno a seguir metiéndolo yo tengo unas maticas de plata y unas maticas de yuca y una gallinita yo les tomo la foto y luego les muestro algo personal ¿no? ¿para qué? no, pero lo hablamos lo hablamos al comienzo es que es que digamos que mucha gente te dice no pero yo ¿para qué siembro siembro tomate si en el pueblo me cuestan las dos libras tres mil pesos? es que no es el hecho es que ese tomate del pueblo de tres mil pesos de pronto es de un productor como nosotros que le ha metido de todo y seguramente está barato porque no se tiene excedentes pero generalmente viene de una agricultura que no es sana entonces hay veces no es lo que valga las dos libras de tomate porque seguramente trabajarlas aquí en la huerta te va a costar mucho más tiempo sino es la capacidad de comer cosas sanas eso ya lo habíamos hablado con vos cuando no estábamos conectados pero porfa hagámoslo es vital tener tener estas huertas e intentar sembrar nuestra comida poco a poco listo chicos muchísimas gracias recordemos las les vamos a pedir a la gente que los sigan vamos a recordar cuáles son sus redes sociales principalmente las nubes orgánicas en Instagram y las nubes las nubes en Facebook ahí hago un último paréntesis Dieguito con que el domingo a las 4 de la tarde vamos a estar con Alejandro Alcázar que es nuestro mentor en agricultura orgánica hablando de microorganismos es una ponencia muy interesante que él hace sobre microorganismos y de este domingo en 15 en 8 viene Jairo con uno de sus cursos pagos y en 15 vamos a estar en un live con el mate con Bruno entonces porfa super pendientes porque ahí vamos a estar con ellos compartiendo cosas lo de Bruno es espectacular y mucho más voy a pelear con Bruno porque llevo detrás de él desde junio me ha aplazado y le voy a decir que voy a contar unas cosas de lo que pasó en Ecuador no me pides de ese lado con él los cueros al aire los cueros al aire íbamos a ir dentro de este domingo en noche íbamos con Bruno pero se nos cruzó Jairo con un tema interesante de los seminarios Jairo Restrepo de la mierda de vaca y pues obviamente todos somos amigos y replanteamos con con Bruno del mate para entre 15 entonces pronto les vamos diciendo y ojalá estén todo el grupo de ganadería regenerativa claro no buenísimo vamos a darle publicidad a ese evento porque tenemos por ahí unos yo ya les conté a usted algo que estamos adelantando con Bruno pero esperemos que se concrete para poder contarles a todos así que esperamos que para ese día ya pueda estar ahí y yo les tiro la chiva para que la chiven ahí por sus redes de una de una bueno muchas gracias a todos los que se han conectado recuerden seguirnos en nuestras redes en instagram yo ahora es como ganadería pasto nuestro grupo en facebook grupo ganadería regenerativa feliz y en youtube por favor suscríbanse a nuestro canal ganadería regenerativa es un canal que estamos compartiendo con Daniel Suárez entonces los esperamos chicos muchísimas gracias muy agradecidos se nos alargó pero la verdad la gente ha estado muy contenta y cuando las cosas son así amenas de corazón y muy buenas pues la gente no se cansa muchísimas gracias gracias a vos de nuevo gracias a todo el equipo y bueno nos vemos pronto gracias por la invitación espérenme quito todo y ya seguimos hablando nosotros por privado vamos a desconectarnos feliz tarde a todos un abrazo a todos gracias gracias a todos